Buenas tardes con todos, colegas. Vamos a continuar con la exposición de temas urológicos ya en esta segunda y última etapa. Recordarles que el día sábado tenemos la resolución ya de la macro discusión, es decir, un cúmulo bastante importante de preguntas que evidentemente ya debe ser mucho más fácil de resolver con los conocimientos vertidos en estos dos días. Comenzamos a hablar de infección del tracto urinario, un tema bastante importante, no solamente para revisión del examen de residentados, sino también para su práctica clínica habitual. Comenzamos diciendo que es una causa importante de morbi-mortalidad, no solamente en nuestro sistema sanitario, sino a nivel mundial. El costo de la atención global en estos casos resulta ser bastante importante para cualquier sistema sanitario, más aún entendiendo la alta frecuencia con la que se presenta y no descuidando de otro lado tampoco las complicaciones propias de los cuadros de urosepsis. Para determinar o para definir de una manera más precisa el concepto de infección urinaria, tendremos que decir que infección urinaria es catalogado como aquel evento en el cual no solamente existe la evidencia de colonización bacteriana en el tracto urinario, sino también debe haber de todas maneras clínica. Si yo no tengo clínica y lo único que tengo es un examen de orina patológico, esto puede ser definido como bacteriuria sintomática y en su momento explicaremos un poquito más acerca de este concepto. Las vías de infección urinaria pueden ser vía ascendente, es decir, los gérmenes van desde la zona perineal, desde el intróito vaginal, desde el meato uretral, en el caso del varón, y comienzan a ascender hacia la vejiga, ureteres y finalmente pueden llegar hasta el riñón, que es la causa más frecuente de diseminación bacteriana. El otro tipo de diseminación por la cual los gérmenes pueden llegar al tracto urinario es a través de la vía hematógena, una causa bastante importante y ya lo habíamos definido el día de ayer, la tuberculosis geniturinaria. Otra tercera causa es la diseminación linfática. Teniendo yo, por ejemplo, algún cuadro neoplásico, en el cual exista una permeabilidad marcada del sistema linfático y por vecindad, podría también algún germen migrar sin ningún problema. Finalmente, la extensión directa, que es una situación bastante, bastante peculiar, también podría explicar algunos casos de infección urinaria raros, ¿no? Por ejemplo, tengo yo el evento traumático hacia un paciente en una lesión por arma blanca, un puñal, un verdurillo, lo que fuera. Evidentemente, este último, un elemento contaminado, entra en contacto con el riñón o con alguna parte de la vía urinaria y evidentemente va a traer como consecuencia una infección del órgano lesionado, ¿no? Para poder entender un poquito mejor esta situación, tendremos que entender tres instancias implicadas en la etiopatógena y la gravedad de la infección urinaria. En principio, la virulencia propia del germen, el ambiente en el cual se desarrolla esta infección y, de otro lado, las defensas del huésped. Nuevamente, para explicar esta situación, como ya se los mencioné, cerca del 80% de los casos va a estar explicado esta infección urinaria por la vía ascendente, ¿no? Si existen condiciones propicias para que el germen pueda ingresar hacia la vía urinaria, esto va a permitir en principio la colonización del tracto urinario inferior y, por ende, si las condiciones son propicias para el germen, puede llegar hasta el parenquima renal, colonizar el mismo, producir una infección severa e, incluso, transmitirse a partir de aquí hacia el torrente sanguíneo, generando los cuadros de urosepsis. Comenzaremos a definir cuáles son los mecanismos de defensa que tiene el huésped. En principio, diremos que uno de los más importantes consiste en el discurrir continuo y libre de todo lo que es el chorro urinario. Si el chorro de orina sale sin ningún mecanismo de obstrucción, eso permite la limpieza del tracto urinario. Mientras el flujo urinario esté alrededor de 2 a 3 litros por día, eso asegura un flujo continuo y, por ende, dificulta la adherencia y la colonización de bacterias. De otro lado, las características propias de la orina también son un mecanismo de defensa, sobre todo lo relacionado al pH urinario. Mientras nosotros encontremos un pH entre 5 y 5.5, esto es determinado como pH urinario normal y, en estas características de acidez urinaria, es muy difícil que un germen pueda proliferar. Otro mecanismo de defensa es lo que conocemos como glicoproteína de Tans-Horffal. ¿Qué es la glicoproteína de Tans-Horffal? Es un moco que se secreta a través de él o a partir del urotelio. Ya entienden ustedes qué es el urotelio. Esta zona que tapiza los cálices, la pelvis, el ureter y la vejiga, tiene una secreción mucosa que, una vez excretada y por medio de la gravedad, va atrapando los gérmenes y los va arrastrando de retorno hacia la vejiga para finalmente poder ser expulsados. La actividad del sistema inmunitario también es sumamente importante y esto se ve expresado en la presencia de receptores tipo Toll-Like, los cuales van a ser activados mediante la secreción de interleuquina 8. Otra situación que también vale la pena explicar es la presencia de compuestos solubles a nivel del tracto urinario. ¿Qué significa esto? Más o menos lo siguiente. Cuando un germen ingresa a la vía urinaria, este germen debe intentar adherirse al urotelio a través de la expresión de algunos receptores. En la gran mayoría de los casos, estos receptores van a estar expresados a nivel del urotelio, pero van a tener una permanencia bastante, bastante fugaz. Y esto con intención de que, una vez que el germen ingresa al tracto urinario, se adhiere a este tipo de receptores solubles e inmediatamente van a formar un complejo. Este complejo va a permitirse ser expulsado a través del sistema urinario inferior. Es decir, una vez que el germen se agrega a estos receptores, rápidamente los va a atrapar y va a ser secretado hacia la orina. Esto facilita, de otro lado, o impide que el germen pueda adherirse y pueda comenzar a ascender hacia el tracto urinario. Esto explica, por ejemplo, por qué en algunas familias, sobre todo en el género femenino, es mucho más frecuente las infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque este tipo de receptores tiene mecanismos genéticos que los median. Si la mamá tiene receptores, o la abuela, receptores que se adhieren firmemente a la pared del urotelio y no se despegan, no se secretan como tal, esto va a permitir que los gérmenes puedan ascender y puedan llegar con facilidad hacia el tracto urinario superior. Es decir, en aquellas familias en las cuales estos receptores no son solubles, no se secretan, siguen pegados, siguen permanentemente adheridos hacia la pared del urotelio, esto facilita el ingreso y la ascensión de bacterias. De otro lado, en aquellas familias en las cuales estos receptores se desprenden con suma facilidad, es bastante difícil que las infecciones urinarias proliferen. De otro lado, en el género femenino, es importante también destacar que la presencia de lactobacilos o vacilos de Doderlein permiten la secreción de ácido láctico. Este ácido láctico va a cambiar la acidez vaginal haciéndola cada vez más ácida, valga la redundancia. Esto, de otro lado, impide que cualquier germen proveniente del introito vaginal o de la zona perineal femenina pueda ingresar a través de la uretra hacia la vejiga o más arriba. Si bien es cierto, las mujeres tienen este mecanismo de defensa adicional, en el caso de los varones, nosotros no nos quedamos atrás. Y ya está claramente determinado o demostrado que la secreción de zinc a partir de la glándula prostática permite también agregar características inmunitarias adicionales a tracto urinario inferior. Es decir, en la uretra y sobre todo en la uretra prostática, la secreción de zinc cumple un mecanismo de defensa inmunitaria. Con relación a los gérmenes, hay algunas características que sería importante resaltar. Dentro de ellos diremos que el 85% de los casos de infección urinaria están ocasionados por Echerichia coli. Doctor, ¿todas las cepas de Echerichia coli producen infección urinaria? La respuesta es no. Existen algunas cepas uropatógenas y de estas cepas, evidentemente, las más importantes son la O, la K y la H. ¿Qué particularidad cumplen este tipo de cepas uropatógenas para generar no solo la colonización, sino también la transgresión del epitelio urotelial? Muy bien. En el caso de este tipo de cepas de Echerichia coli, lo que vamos a encontrar es la presencia de unos mecanismos denominados PILI. Doctor, ¿para qué sirve un PILI? El PILI es un mecanismo de defensa bacteriano que le permite, de otro lado, adherirse fuertemente al urotelio. De esta manera, una vez adherida la bacteria, puede comenzar a ingresar o ascender hacia el tracto urinario superior. En el caso de Echerichia coli o Echerichia colis uropatógenas, los dos tipos de PILI que vamos a encontrar con mayor frecuencia son los tipos P y el tipo 1. ¿Qué significa tener un PILI de tipo P? Significa que este Echerichia coli tiene mayor predisposición para desarrollar infecciones urinarias altas o pielonefritis. De otro lado, las cepas uropatógenas que expresan en su mayor caso PILI de tipo 1 tienen mayor predisposición a generar infecciones urinarias de tipo bajo o cistitis. ¿Cuál es lo particularmente llamativo en este tipo de cepas uropatógenas? Que teniendo yo la posibilidad de infectarme con una Echerichia coli que tenga un PILI de tipo 1, es decir, que solo podría producir cistitis, lamentablemente en el caso de estas cepas de Echerichia coli tienen un concepto que se denomina varianza de fase. ¿Qué significa eso? Que si Echerichia coli encuentra que hay mucha población de Echerichia coli uropatógenas a nivel vesical, evidentemente todas estas Echerichia coli expresan PILI de tipo 1, él o una parte de la población puede cambiar su expresión de PILI, haciendo que este PILI de tipo 1 se convierta en un PILI de tipo P. Es decir, ahora sí vamos a encontrar cepas que pueden comenzar a ascender hacia el tracto urinario superior. Precisamente, esta es una de las explicaciones por las cuales Echerichia coli tiene una facilidad enorme para poder llegar hacia el tracto urinario superior. Aparte de los PILI, estas cepas también cuentan con hemolicinas. Estas son sustancias capaces de producir la invasión celular, pero no solamente eso, sino también de facilitar el metabolismo del hierro, una cosa que evidentemente ya es harto conocido en relación al metabolismo bacteriano. ¿Qué otros mecanismos infecciosos podemos encontrar a nivel de Echerichia coli? La presencia de antígeno K o una especie de protector frente a la fagocitosis celular y finalmente la presencia de uroplaquina o uroplacina. ¿Qué es la uroplaquina o la uroplacina? Es un conjunto de agregados de polisacáridos que permiten la cobertura, la protección de las colonias de bacteria. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, este tipo de protección se secreta con mayor cantidad cuando Echerichia coli o alguna cepa uropatógena se encuentra formando colonias. Estas colonias, para estabilizarse, rápidamente van a secretar una biopelícula por encima de ellas, impidiendo que de esa manera cualquier tipo de fármaco antibiótico pueda penetrar a la colonia y generar daño a la bacteria. Es importante destacar que la mayoría o la gran cantidad de cepas uropatógenas van a poder secretar esta uroplaquina cuando se encuentran estabilizadas en alguna superficie protésica. Me explico mejor. Si yo tengo un paciente portador de sonda Foley, lo que se entiende es que sobre la sonda se van a adherir ciertas bacterias, van a formar colonias y una vez que se forma la colonia, es aquí cuando se secreta la capa protectora de uroplaquina. El tratamiento adecuado, ¿en qué consiste? Como ustedes lo entenderán, simplemente en el retiro de la sonda contaminada para poder descartar las colonias de Echerichia coli con la uroplaquina protectora. En el caso de infecciones urinarias, entenderemos nosotros que el 85% de la casuística está expresada por Echerichia coli. 90 a 95% de los casos va a estar explicada por gérmenes gran negativos. Si bien es cierto, Echerichia coli explica el 85%, el del 10 al 5% restante va a estar explicado por Proteus, Clebsiella y Pseudomona. Es una rareza y debe ser tomado probablemente como un error de laboratorio cuando se nos informa acerca de la presencia de vacilos gran positivos como los generadores de infección urinaria. Si yo tengo un cuadro de infección urinaria, solicito un resultado orocultivo y en el mismo se me explica que el causante de tal cuadro infeccioso urinario es un germen gran positivo, lo primero que tengo que hacer es dudar. Debo dudar con respecto a los procesos que han sido implicados para la realización de este resultado orocultivo. Solicito un nuevo resultado, solicito un nuevo examen y si esta situación se confirma, entonces estas situaciones por las cuales una bacteria gran positiva puede generar infección urinaria son contadas con los dedos. Aquí habría que definir básicamente tres de las principales situaciones. La primera de ellas, si yo encuentro como probabilidad de infección urinaria en la presencia de Staphylococcus saprophyticus, inmediatamente debe venir a mi cabeza que la persona ha iniciado actividad sexual y por ende este es el mecanismo por el cual Staphylococcus saprophyticus ha logrado ingresar al tracto urinario. La segunda posibilidad es que el resultado orocultivo salga positivo a Staphylococcus aureus. Doctor, este germen que normalmente coloniza el epidermis puede generar infección urinaria sí y solo en casos sumamente especiales. Sobre todo, debe entenderse que Staphylococcus aureus es un germen que migra a través del sistema hematógeno. Es decir, para que Staphylococcus aureus haya llegado desde la piel hasta el riñón por vía hematógena, la única explicación es la diseminación hematógena a partir de pacientes usuarios de drogas endovenosas. Deben recordar esta situación. Y finalmente, el tercer caso posible es que se nos explique o se nos confirme la presencia de infección urinaria por Streptococcus beta-hemolítico. Esto tiene una particularidad y solo se sospecha esta infección por Streptococcus beta-hemolítico en el caso de mujeres embarazadas. Muy bien, recalco, las infecciones urinarias son en su gran mayoría ocasionadas por bacterias gran negativas y la presencia de bacterias gran positivas, en principio, debe sospechar o debe sospecharse la posibilidad de contaminación de muestra. Gérmenes que de ninguna manera deben ser implicados en la etiopatogénesis de una infección urinaria. Si me viene el resultado de urocultivo con alguno de estos gérmenes, yo inmediatamente descarto la posibilidad de que estos sean los causantes de infección urinaria y debo atribuir el resultado a una contaminación de muestra. Aquí, los que puedo enumerar anerobios, lactobacilos, corinebacterias, streptococcus no enterococcus y estafilococcus epidermidis, de ninguna manera pueden ser considerados como causantes de infección urinaria y debe considerarse la posibilidad de contaminación de muestra. El diagnóstico, como ya lo mencioné, debe ser confirmado o corroborado mediante un estudio de urocultivo. Ahora, no solamente el urocultivo hace el diagnóstico de infección urinaria, lo vuelvo a mencionar. Para decir que nosotros tenemos una infección urinaria, debo tener sintomatología clínica más la presencia de bacterias. La pregunta de rigor, doctor, ¿cualquier cantidad de bacterias puede ser considerada sugerente de infección urinaria? Y la respuesta es no. Muy bien, para poder nosotros decir que un paciente tiene criterios para pensar en infección urinaria, recuerden estos tres conceptos que voy a mencionar. El primero de ellos, cuando yo tengo un crecimiento de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro, debe ser considerado como significativo para infección urinaria, siempre y cuando la muestra haya sido obtenida por chorro medio. Chorro medio, para ser considerado infección urinaria, debe generar el crecimiento de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias de bacterias. Ahora, si la muestra es obtenida a través de cateterismo vesical limpio intermitente, es decir, meto una sondita, descarto la primera porción de la orina y con la porción siguiente paso yo a realizar el estudio de cultivo, si es la muestra obtenida mediante este procedimiento de cateterismo, meter un catéter, para ser considerado bacteriuria significativa, debe haber una concentración mayor a 10 a las 2 unidades formadoras de colonia. Cateterismo limpio intermitente, más de 10 a las 2. Y finalmente, cuando la muestra de orina es obtenida mediante punción aspiración suprapúbica, se asume que antes de realizar la punción sobre la zona púbica, uno ha tenido que limpiar la piel y generar esta punción en condiciones completamente asépticas. Si esta es la situación, entonces cualquier recuento que crezca de bacterias debe ser considerado como positividad para bacteriuria significativa. Repito, si la muestra es obtenida por chorro medio, debe haber más de 10 a las 5. Si la muestra es obtenida por cateterismo vesical limpio intermitente, debe haber más de 10 a las 2. Y si la muestra es obtenida por punción aspiración suprapúbica, aquí cualquier crecimiento bacteriano debe ser considerado patológico. En relación a la clasificación de infecciones urinarias, diremos lo siguiente. Las infecciones urinarias en estricto pueden ser consideradas como infecciones urinarias bajas o infecciones urinarias altas. ¿Cuál es el punto anatómico de reparo para considerar una infección urinaria alta o una infección urinaria baja? Y ese punto es la cúpula vesical, el techo de la vejiga. Toda infección que se genere por debajo de la cúpula vesical debe ser considerada infección urinaria baja. Uretritis, infección de la uretra. Cistitis, infección de la vejiga. Prostatitis, infección de la glándula prostática. Todas ellas ubicadas por debajo de la cúpula vesical deben ser consideradas como infección urinaria baja. Clínica que encontramos en este tipo de infección va a haber incremento en la frecuencia miccional. Voy a ir más veces de lo normal al baño. Acto seguido puede haber disuria, es decir, ardor al momento de orinar o dolor en la región suprapúbica. Es importante destacar que en los pacientes con infección urinaria baja jamás debe existir fiebre como tal. En el contexto de las infecciones urinarias altas llama bastante la atención aquí la pielonefritis. Esta infección renal sí trae consigo la presencia de fiebre. De otro lado, al examen físico lo que podemos destacar es la presencia de puño percusión lumbar positiva. En cuanto a la epidemiología, diremos lo siguiente. Las infecciones urinarias son de las enfermedades infecciosas más frecuentes que vamos a encontrar en nuestra práctica clínica diaria. Sin embargo, la edad me sirve más o menos como para poder determinar cuál es la etiología de esta infección urinaria. Si yo tengo un paciente menor de un año, aquí las infecciones urinarias siempre serán mayores o más frecuentes en los varones. Es la única etapa de la vida en la cual las infecciones urinarias son más frecuentes en el sexo masculino que en el sexo femenino. La explicación lógica para eso es que existe mayor cantidad de anomalías congénitas en el sexo masculino. A partir del año de edad y hasta los 15, es decir, antes de inicio de actividad sexual, aquí la situación cambia completamente y el género o el sexo femenino es el que se saca la lotería con respecto a las infecciones urinarias. Aquí vamos a evidenciar que hay mayor cantidad de infecciones urinarias en el sexo femenino y la explicación resulta ser por anomalías funcionales. ¿Qué significa esto de anomalía funcional? Eso significa que cuando yo evalúo a mi paciente por infecciones urinarias repetitivas, saco ecografías, saco cistografías, hago un montón de exámenes y finalmente la conclusión es que el tracto urinario no tiene ninguna alteración anatómica. ¿Cuál es la explicación para que esta mujercita tenga infecciones urinarias a repetición? Básicamente los patrones de comportamiento con respecto al momento de orinar. ¿Qué es lo que se les enseña a las niñas desde la etapa antes de ingresar al colegio? De que si van o si tienen deseo de miccionar, en la medida de lo posible aguanten la orina hasta regresar a casa. Esto evidentemente trae consigo retención urinaria, mayor cantidad de proliferación de bacterias y por ende mayor sintomatología de infección urinaria. Eso es lo que se condice con una anomalía funcional del tracto urinario. Desde los 16 a los 35 años, aquí nos llama la atención sobremanera el incremento marcado de infecciones urinarias que aparecen en el sexo femenino. La explicación, una sola, inicio de actividad sexual. De entre los 36 a los 65 años, la situación comienza a equipararse. Aquí comenzamos a ver que el número de infecciones urinarias en el sexo masculino comienza a crecer. ¿Y esto por qué? Por la presencia, sobre todo, de hiperplasia prostática benigna. Concepto ya tomado o explicado el día de ayer, y en el cual asumíamos que a partir de los 50 años existe un crecimiento prostático fisiológico que tarde o temprano va a terminar generando cierta retención de orina y proliferación bacteriana. Por encima de los 65 años, la situación está prácticamente igual. A esta edad, la infección urinaria prácticamente se ha equiparado en ambos sexos y aquí las causas son múltiples. Entonces, tanto para el varón como para la mujer, existe una alteración o una patología que explica el por qué estas infecciones urinarias tan altas. En el caso de las mujeres, las incontinencias urinarias. Y en el caso de los varones, la hiperplasia prostática benigna se vuelve mucho más evidente. Vamos a tocar ahora algunos tipos particulares de infecciones urinarias con la intención de resaltar sobre todo algunos conceptos que me puedan permitir definir con precisión ante qué tipo de patología me encuentro. La pielonefritis aguda es aquella situación en la cual el parenquima renal ha logrado ser colonizado por bacterias, se produce esta infección y el cuadro clínico es bastante llamativo, ¿no? Fiebre, dolor lumbar o puño-percusión lumbar. Pero a nivel de los estudios de imagen, lo que vamos a ver es un incremento en el tamaño del parenquima renal. Va a haber un concepto que se denomina perinefritis, que es el incremento en cuanto a la densidad de la grasa que rodea el riñón, básicamente por concepto inflamatorio, el cual va a poder ser percibido mediante alguna tomografía. Y también, mediante una tomografía, yo voy a ver que hay una hipodensidad a nivel del parenquima renal. El cuadro es bastante sencillo de diagnosticar, no necesita mayor conocimiento. Yo tengo una paciente nauseosa, con fiebre, dolor lumbar, sintomatología irritativa urinaria, a ojos cerrados, eso es una infección urinaria alta. Las infecciones urinarias altas tienen como característica predominante la posibilidad o la alta posibilidad de llegar a ser una sepsis. El 30% de estos pacientes puede generar una sepsis en algún momento y eso sí es algo de temer. Por ende, es obligatorio que ante cualquier cuadro de infección urinaria alta, ante cualquier piel o nefritis, el tratamiento de inicio debe ser de cobertura antibiótica amplia y de administración endovenosa. Comenzamos con los endovenosos. El tratamiento para cualquier infección urinaria alta nunca debe ser menor de 14 días. El siguiente cuadro es el de la pielonefritis enfisematosa. ¿Qué es una pielonefritis enfisematosa, doctor? Enfisema, presencia de aire a través del parénquima renal. Cuando yo veo la silueta de un riñón y dentro de esa silueta veo una imagen sumamente negrita, eso es aire. Y ese aire es básicamente producido por el metabolismo de las bacterias anaerobias. Entonces, la pielonefritis enfisematosa es la primera emergencia urológica de característico de naturaleza infecciosa que vamos a revisar el día de hoy. ¿Qué significa? Que hay otras emergencias que requieren un tratamiento, como ya lo he mencionado, de emergencia para drenar este contenido siempre que se trate de una enfermedad infecciosa. Si yo tengo un paciente bastante venido a menos con evidencia de un cuadro séptico y a nivel de la imagen tomográfica renal, encuentro yo esta lesión negra, completamente negra dentro del parénquima, eso es una pielonefritis enfisematosa. Doctor, ¿y por qué se puede producir una pielonefritis enfisematosa? ¿Acaso es que los mecanismos de defensa renal no están trabajando de manera adecuada? Y la respuesta es correcta. Eso es lo que está sucediendo. Esta situación es sobre todo entendible en aquellos pacientes que son, por ejemplo, mujeres, diabéticas, pacientes que tienen uropatía obstructiva, por ejemplo, un cálculo empotrado que no ha dejado salir la pichi, está atorado en el ureter y a partir de ahí se genera la retención de orina, la proliferación bacteriana y esto trae como consecuencia la infección del parénquima renal. También es importante o también es bastante frecuente en los casos de pacientes con VIH o en los casos de pacientes con alteraciones oncológicas, cáncer. Una vez que el sistema inmunológico está venido a menos, no hay un control adecuado a la proliferación bacteriana y si se produce gas, esto representa una emergencia urológica. Siempre que encuentre yo gas en el parénquima renal, mi prioridad debe ser drenar ese gas. Dreno el gas, dreno la colección infecciosa o la colección bacteriana y comienzo antibiótico de amplio espectro. Sin embargo, es importante destacar que la mortalidad en este tipo de casos es sumamente elevada. Siempre supera el 50% y esta mortalidad suele darse dentro de las primeras 72 horas. Pielonefritis crónica. La pielonefritis crónica, como su mismo nombre lo dice, es una alteración del parénquima renal crónica ya de bastante tiempo. Es una causa bastante frecuente de insuficiencia renal en pacientes o en población pediátrica. Si yo tengo un paciente adulto que tiene infecciones urinarias repetitivas, pielonefritis a cada rato, probablemente, y como ya lo mencioné, los mecanismos de compensación renal puedan hacer que este paciente no llegue a la insuficiencia renal de manera rápida. Sin embargo, cuando yo tengo un paciente pediátrico, los mecanismos compensatorios o los mecanismos protectores renales no están del todo desarrollados y cualquier infección urinaria alta finalmente puede terminar generando cicatrices en el riñón. Estas cicatrices, si se hacen repetitivas, no hay manera en la cual el riñón pueda volver a regenerar el parénquima renal. Es decir, por cada cuadro infeccioso renal acompañado de fiebre en el niño, hay que pensar en la posibilidad de que estamos desarrollando una pielonefritis y por consecuente se están produciendo cicatrices renales que serán irreversibles. En el niño, a diferencia del adulto, no existe manera de regenerar ese parénquima dañado. Es por eso, precisamente, que ante cualquier cuadro de infección urinaria febril en el niño, debemos tomar acción inmediata. Una pregunta ya realizada con bastante frecuencia es, ¿cómo podemos evidenciar en población pediátrica la presencia de pielonefritis o la presencia de cicatrices renales? Recuerden bien, el estudio que deben solicitar es el DMSA. Es el único estudio que va a permitir dibujar o apreciar de manera amplia la presencia de cicatrices a nivel del parénquima renal. Como es lógico entender, el tratamiento debe ir dirigido a la causa, que es lo que está ocasionando esas infecciones urinarias repetitivas, y sobre eso, dar la corrección de manera inmediata. El cuarto caso, o el cuarto ejemplo, es el de los abscesos renales. El absceso renal es un acúmulo o una bolsa de pus que se genera dentro del parénquima renal, dentro de la carne del riñón. Allí yo voy a comenzar a evidenciar que el parénquima renal es sustituido por una lesión de característica pustulosa. Con respecto a esto, diremos lo siguiente. Cuando yo tengo un absceso renal, el criterio es verificar el tamaño del mismo para poder definir qué tipo de tratamiento se requiere. Si yo tengo un absceso menor de 5 centímetros, el tratamiento correcto debería ser administrar antibiótico terapia entre 2 a 3 semanas. Si eso logra controlar el cuadro, perfecto, no hay más que hacer. Sin embargo, ante los casos de abscesos renales mayores de 5 centímetros, es decir, grandes, abscesos que son tabicados o en su efecto abscesos que no han respondido al tratamiento antibiótico, el tratamiento pasa por drenaje o tratamiento quirúrgico. Repito, menores de 5 centímetros, tratamiento antibiótico durante 2 a 3 semanas. Para cuadros de abscesos renales mayores de 5, cuadros de abscesos renales menores de 5 pero que no han respondido al tratamiento antibiótico o abscesos multitabicados, esos tienen indicación quirúrgica de inicio. Pielonefritis santogranulomatosa. Antogranulomatosa. ¿Qué significa eso? Miren, la pielonefritis santogranulomatosa es un cuadro inflamatorio extremo a nivel del parénquima renal. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente tengo yo mi riñoncito, tengo mi sistema excretor urinario y lo que suele pasar es que un cálculo se desprende de la zona alta del riñón para comenzar a bajar por el ureter. Si ese cálculo es lo suficientemente grande como para quedar impactado, lo que va a suceder es que la orina va a comenzar a quedarse atrapada. Esto va a traer como conclusión hidronefrosis y si el cuadro no es resuelto de manera pronta, lo que podemos observar es que el componente inflamatorio va a comenzar a generar la presencia de histiocitos. Estos histiocitos a nivel del parénquima renal van a comenzar a conformar tejidos. Imágenes de apariencia pseudotumoral. Es por eso que muchas veces, ante la imagen de este tipo de lesiones, nosotros asumimos la posibilidad de un cáncer de riñón. No hay cosa más inexacta, puesto que la pielonefritis antogranulomatosa es simplemente una reacción inflamatoria severa ante un proceso generalmente obstructivo de drenaje urinario. Muchas veces nosotros terminamos operando esto, terminamos sacando el riñón, asumiendo inicialmente que esto se trataba de un cáncer, cuando en realidad los hallazgos patológicos terminan desdiciendo el diagnóstico inicial de cáncer. No era cáncer, doctor, felizmente para su paciente, era una pielonefritis antogranulomatosa. De otro lado, cuando el riñón ya ha quedado tan dañado, tan cicatricial y con tantas alteraciones de por medio, el tratamiento quirúrgico siempre termina siendo la última medida. Estos pacientes van a ser sometidos a tratamiento quirúrgico con intención de resecar, sacar ese tejido que se conforma ya como un nido infeccioso permanente. El siguiente cuadro, la pielonefrosis, es el segundo cuadro infeccioso que me puede generar una emergencia urológica. ¿Recuerdan cuál era el primero? El primero era la pielonefritis enfisematosa. De otro lado, cuando yo encuentro pus dentro del tracto urinario, aquí también deben tener muchísimo cuidado porque eso también es una emergencia urológica. Tengo nuevamente mi riñón, tengo un cuadro obstructivo, tengo un cálculo, esa orina comienza a verse retenida, se favorece la proliferación bacteriana, pero aquí, a diferencia del cuadro anterior de la pielonefritis antogranulomatosa, lo que se va a generar es que esta pus retenida va a comenzar a convertirse, perdón, esta orina retenida va a comenzar a convertirse en pus. Todo esto se convierte en pus. Eso es una pionefrosis. Doctor, ¿qué diferencia existe entre una pionefrosis y un absceso renal? El absceso renal, como ya te lo mencioné, es un acúmulo de pus dentro del parénchima renal, dentro de la carne del riñón. La pionefrosis es el acúmulo de pus dentro del sistema excretor urinario. La pionefrosis, como tal, consiste en una emergencia urológica, puesto que la orina de contenido pustuloso debe ser drenada de forma inmediata. Lo que hacemos es, o colocamos un catéter doble J, bypaseando la zona de la obstrucción, o caso distinto, si no lo puedo colocar el catéter, debo proceder a una punción con intención de drenar la orina pustulosa. ¿Eso cómo lo hago? Mediante la aplicación de un nefrostoma. Cualquiera de las dos indicaciones es la adecuada, puesto que lo que se intenta hacer es derivar la orina acumulada, esta orina pustulosa, que puede generar finalmente un cuadro de sepsis urinaria. Dejamos de lado los cuadros infecciosos renales y nos vamos a abocar al concepto de infección vesical. Esto es lo que vamos a conocer nosotros como cistitis. La cistitis es un cuadro de infección urinaria básica experimentado básicamente por la presencia de Echerichia coli uropatógena. El 85% de los casos de infección urinaria baja también va a ser ocasionado por Echerichia coli. Y la manera más frecuente por la cual Echerichia coli puede generar este tipo de alteración es precisamente por diseminación ascendente. ¿Qué significa eso? Dado que en el caso de la mujer existe una cercanía extrema entre la región del ano y la región del introito vaginal, eso va a traer como consecuencia lo siguiente. Si la proliferación bacteriana en el tramo final del tracto gastrointestinal es lo suficiente y las condiciones de acidez a nivel del introito de la vagina no son las adecuadas, gérmenes desde la zona anal pueden migrar rápidamente hacia la zona del introito vaginal o hacia la zona de la uretra. Esa es básicamente la explicación de por qué Echerichia coli causa tantas infecciones urinarias bajas. La clínica está explicada básicamente por la presencia de síntomas irritativos vesicales como se irrita la vejiga o perdón, ¿qué manifiesta la vejiga cuando se irrita? Incremento en el número de veces que uno va al baño polaquiria o nocturia. Puede haber también urgencia miccional. ¿Qué significa eso? Si yo no desfogo la orina inmediatamente puede haber dolor intenso. Y finalmente debe haber también ardor o síntomas de irritación vesical al momento de la micción. Eso básicamente implica un cuadro de infección urinaria baja. Recuerden o véanlo bien, en una infección urinaria baja yo no estoy mencionando que exista fiebre. El tratamiento correcto básicamente está en la administración de antibióticos. Dentro de las guías americanas trimetropin sulfametoxazol explica la mayor cantidad de tratamientos adecuados para infecciones urinarias bajas. Sin embargo, en nuestro medio trimetropin sulfametoxazol tiene una tasa de resistencia sumamente elevada. Por ende, trimetropin sulfametoxazol en nuestro medio no es considerado como la primera opción de tratamiento bacteriano. ¿Qué entendemos nosotros cuando hablamos acerca del cuadro o la denominación de cistitis recurrente? Es aquel cuadro en el cual el paciente o la paciente vienen constantemente a la consulta por cuadros de infección urinaria que no logro controlar. Entonces, cuando yo tengo este tipo de patología debo yo definir si estoy frente a una recaída o si estoy frente a una reinfección. La cistitis recurrente o las infecciones recurrentes deben ser entendidas de la siguiente manera. Cuando yo digo que un paciente tiene infección repetitiva o recurrente cuando durante los últimos seis meses mi paciente ha presentado por lo menos dos episodios de infecciones urinarias o cuando durante el último año ha presentado por lo menos tres. Cuando se da esa situación yo lo que tengo que determinar es lo siguiente. Muy bien. Vamos a asumir que mi paciente viene a la consulta urológica referido ya por múltiples médicos que han evaluado al paciente y han diagnosticado infección urinaria recurrente cistitis recurrente. La primera vez que llega el paciente conmigo debo yo determinar o pensar de que este cuadro es la primera vez que se está presentando. Yo asumo como tal un tratamiento de antibiótico profilaxis empírica o incluso si tengo el resultado de un urocultivo me voy a guiar por el urocultivo para dar la pauta terapéutica antibiótica. Entonces tomo en consideración el último día de tratamiento de mi paciente y una vez que acaba el tratamiento de mi paciente a partir de allí voy a comenzar a contar seis semanas. Si mi paciente vuelve a tener infección urinaria dentro de estas seis semanas de control yo lo que diré es que estoy frente a una recaída. ¿Y por qué doctor? ¿Qué significa recaída? Significa que a pesar de haberle dado un tratamiento adecuado tu paciente ha permitido la permanencia o la persistencia del germen dentro del tracto urinario. Por ende una vez que tú suspendiste el tratamiento antibiótico el germen volvió a multiplicarse generando nuevamente el cuadro de infección urinaria. Para los cuadros de recaída yo lo que debo de asumir es que existe alguna alteración que me explique el por qué ese germen ha podido permanecer dentro del tracto urinario. La primera causa para descartar es falta de adherencia al tratamiento antimicrobiano. El paciente no te entendió suspendió el medicamento antes de lo prescrito tal vez no pudo comprar toda la receta es la primera causa que debes descartar. Si no es esa la situación debes ir al segundo punto. Bueno si yo asumo que mi paciente compró todo el medicamento culminó la prescripción tal como se la di y a pesar de eso volvió a presentar una infección urinaria dentro de estas primeras seis semanas la segunda causa es que algo está alterado dentro de su tracto urinario existe una anomalía anatómica puede ser que tenga un cálculo puede ser que tenga una anomalía congénita puede ser que sea un cáncer de la vía urinaria y por ende requiero estudios de imágenes adecuados del tracto urinario. Asumamos que estos estudios salen también dentro de la normalidad mire doctor mi paciente cumplió con el tratamiento mi paciente no tiene ninguna anomalía del tracto urinario pero sin embargo ha recaído dentro de las primeras seis semanas tranquilo no te desesperes existen otras explicaciones posibles dentro de ellas incluso puede ser que tú estés tratando un paciente con insuficiencia renal y estás cometiendo el error de asumir que el medicamento está llegando en dosis óptimas al paréntema renal cuando en realidad debes entender que en un paciente con insuficiencia renal el flujo sanguíneo renal hacia el órgano está disminuido y por ende las concentraciones del antimicrobiano no están llegando en dosis óptimas un tratamiento subóptimo en un paciente con insuficiencia renal también es causa de fracaso terapéutico finalmente si no se explica a través de esta situación también debes reconocer que un buen porcentaje de pacientes diabéticos tienden a generar infecciones urinarias repetitivas pero no por causa bacteriana te estás matando dándole antibiótico a pastos cuando en realidad el generador de la infección urinaria es un hongo entonces esos son los cuadros que debes descartar como principales causas posibles de recaída de otro lado si el cuadro se presenta posterior a las seis semanas es decir dices tú tu último día de tratamiento el paciente cursó sus seis semanas tranquilo y presenta un cuadro de infección urinaria tal igual como cualquier otro paciente fuera de las seis semanas tal vez a los cinco meses tal vez a los seis meses no lo sé eso debe ser considerado como reinfección ¿qué significa reinfección? significa que el germen que ocasionó el primer cuadro de infección urinaria fue erradicado este nuevo cuadro se debe a reingreso de otra cepa bacteriana o incluso de la misma cepa pero el tracto urinario en su primera instancia quedó completamente limpio causas para tener un cuadro de reinfección muchas cambio de pareja sexual alteraciones a nivel del pH vaginal otra causa bastante frecuente los baños de asiento existen múltiples causas que pueden estar explicando estos cuadros de reinfección y como tal tu principal inconveniente consiste en determinar cuál es la conducta que está teniendo el paciente que hace que se reinfecte a ver 80% de la casuística de pacientes que tienen cistitis recurrente está explicado por reinfección tu trabajo consiste en saber qué cosa hace mal tu paciente para reinfectarse y sólo el 20% de los casos está explicado por cuadros de recaída es decir existe algo que impide que el germen o la cepa preponderante pueda ser erradicado de manera adecuada muy bien doctores y si a pesar de eso mi paciente una vez estudiado y tratado de manera adecuada ha vuelto a recaer con el tratamiento antibiótico lo correcto es que se plantee la posibilidad de recibir antibiótico terapia de forma prolongada ya sea alrededor de seis meses o en su defecto si logras tú determinar que esos cuadros de infección urinaria están asociados sobre todo a contacto sexual debes tú indicar que terminada la actividad sexual la paciente miccione pero además de orinar tiene que tomar su dosis de antibiótico de forma única muy bien seguimos avanzando una particularidad en relación a las infecciones urinarias bajas lo representa la malacoplaquia que es la malacoplaquia la malacoplaquia es la prima hermana de la pielonefritis santo granulomatosa renal recuerdan cuando les decía que un proceso infeccioso renal puede generar tal capacidad inflamatoria que las células proliferan las células inflamatorias que son determinadas como los histiocitos dando la apariencia de conglomerados tumorales muy bien esa misma situación también se puede percibir a nivel de la vejiga si yo logro observar esta proliferación aparentemente tumoral a nivel de la vejiga un diagnóstico diferencial es precisamente malacoplaquia muchas veces tenemos que biopsiar como cualquier lesión tumoral dentro de la vejiga y el patólogo nos termina informando acerca de la presencia de malacoplaquia doctor tranquilo tranquilice también a su paciente lo que tiene al frente no es un cáncer de vejiga es simplemente un proceso inflamatorio crónico vesical determinado como malacoplaquia si bien es cierto en la pilonefritis santo granulomatosa el término general es proliferación de histiocitos en la malacoplaquia estas células tienen un nombre bastante particular que son las células de von Hasemann y las inclusiones que tienen estas células las vamos a conocer como los cuerpos de Michaelis Goodman nombres bastante particulares pero que en algún examen internacional se tomaron en consideración muy bien el tratamiento consiste simplemente en corregir la causa infecciosa de fondo y más nada bueno ahora hablemos acerca del concepto de prostatitis prostatitis es aquel cuadro inflamatorio de la glándula prostática valga la redundancia que tiende a generar obstrucción del flujo urinario cuando yo me refiero al concepto de prostatitis me estoy refiriendo a esto ya había mencionado en su momento que el tracto urinario inferior está conformado por la vejiga la próstata y la uretra para que funcione bien el reflejo de la micción aquí tienen que darse dos cosas nada debe obstruir el libre flujo de la orina y de otro lado la capacidad de contracción vesical debe ser la adecuada si yo tengo el reflejo de micción porque mi vejiga ha llegado a su capacidad de tope en ese momento el sistema nervioso central manda una orden hacia el esfínter urinario externo doctor ese esfínter urinario externo que estaba a nivel del ápice prostático sí una vez aperturado el ápice prostático perdón o el esfínter urinario externo inmediatamente se comienzan a producir las contracciones vesicales de tal manera que toda la orina debe ser expulsada en el contexto de un paciente con prostatitis o con hiperplasia prostática benigna tan igual como el cáncer también lo que va a haber es un crecimiento de la glándula prostática particularmente en la prostatitis esto debido a una causa inflamatoria si la próstata se inflama eso va a traer como consecuencia dificultad para vaciar la orina la orina ahora encuentra un inconveniente a su paso por el crecimiento prostático por ende cuando se quiera botar toda la orina no se va a poder hacer y siempre quedará un remanente vesical este remanente vesical tan igual como el agua de un florero de un pozo de una piscina que no se cambia comenzará a podrirse putrefactarse y favorecerá la proliferación de bacterias si esta orina con características infecciosas entra en contacto con la glándula prostática lo siguiente es que se va a generar mayor inflamación más inflamación mayor cantidad de retención de orina más retención de orina más capacidad infecciosa y por ende esto se vuelve un círculo vicioso cada vez que nosotros tengamos un paciente con prostatitis crónica o retención urinaria recurrente debemos recordar que mientras no manejemos este reflujo este residuo vesical el componente de inflamación prostática tampoco podrá ser resuelto del todo entonces diremos que la sintomatología de la prostatitis es tan igual como en el contexto de la hiperplasia prostática benigna primero obstructiva y luego irritativa las molestias iniciales suelen ser dificultad para orinar pero en algún momento el cuadro doloroso de la prostatitis resulta ser bastante marcado lo mencioné ayer incluso en el contexto de un paciente con prostatitis aguda puede describir el dolor en la zona perineal como si tuviera un carbón prendido entre las piernas así de intenso puede ser ¿puede generar esta inflamación tan marcada uropatía obstructiva? claro que sí de otro lado como ya lo mencioné también el día de ayer esto se debe sospechar sobre todo en pacientes menores de 50 años con actividad sexual frecuente o regular antiguamente nosotros determinábamos que las prostatitis solo podían ser clasificadas como dos eran prostatitis agudas o prostatitis crónicas y la única causa posible que conocíamos nosotros era la de naturaleza bacteriana es decir si no era por infección no existía en nuestro cerebro la posibilidad de que la próstata estuviera enferma o inflamada esto con el paso del tiempo ha sido ya superado y lo que conocemos ahora son cuatro tipos de prostatitis la primera de ellas que siempre será una prostatitis de naturaleza bacteriana y con presentación aguda la prostatitis de tipo 1 siempre es aquella prostatitis aguda bacteriana la prostatitis de tipo 2 es aquella prostatitis crónica pero también que obedece a causas bacterianas la prostatitis de tipo 3 es aquella prostatitis crónica pero en la cual no encontramos bacterias ni en el examen de orina ni en la secreción prostática si no encontramos gérmenes ni tampoco células inflamatorias diré yo que es una prostatitis no inflamatoria y si yo encuentro células inflamatorias ya sea en el examen de orina o en el exudado prostático diré que es una prostatitis inflamatoria muy bien las prostatitis crónicas no bacterianas de naturaleza inflamatoria es decir en el examen de semen o en orina encuentro leucocitos es la que conocemos como 3A si yo tengo un paciente con prostatitis crónica no bacteriana y no encuentro células inflamatorias ni en la orina ni en el semen entonces diré que es una prostatitis crónica no bacteriana no inflamatoria o 3B finalmente también debemos destacar que existen algunos pacientes que expresan prostatitis crónica pero de naturaleza sintomática doctor y entonces como saben que es una prostatitis básicamente porque una prostatitis genera inflamación prostática por ende esta inflamación prostática puede ser percibida como una elevación del PCA puede ser que yo a este paciente lo vea en la consulta le solicite su PCA y el mismo salga elevado el paciente no aqueja ningún tipo de dolor no aqueja ningún tipo de malestar vino simplemente a su control producto de los factores de riesgo asociado decido yo sacarle una biopsia y en la biopsia lo que me menciona el patólogo es lo siguiente doctor tranquilo usted no tiene al frente un cáncer de próstata lo único que tiene es una prostatitis una inflamación de la glándula prostática que no le está generando sintomatología al paciente es decir lo que tenemos al frente es una prostatitis crónica asintomática o de tipo 4 comencemos la prostatitis aguda es aquella situación que como ya expresé tiene una sintomatología bastante marcada puede ser que exista dificultad para la micción como por ejemplo obstrucción urinaria aguda total lo cual requiere el drenaje de la orina segundo el dolor tan intenso puede haber incluso cuadros sugerentes de proceso febril doctor pero usted me dijo que las infecciones urinarias bajas nunca existe fiebre es cierto en el contexto particular de la prostatitis aguda si podría haber un cuadro de febrícula o fiebre muy bien de otro lado hay dos cosas que ustedes jamás pero jamás deben hacer cuando tengan al frente un paciente con prostatitis aguda en principio si lo que ustedes tienen es un paciente con prostatitis aguda dolor intenso dificultad para miccionar nunca intenten colocarle la sonda porque sólo el hecho de colocar la sonda en un paciente completamente obstruido por una prostatitis aguda podría generar un cuadro séptico urinario conclusión nunca le coloquen la sonda a una prostatitis aguda doctor y si no puede orinar qué cosas es lo que tengo que hacer tienes que hacer talla vesical y doctor qué es la talla la talla es una punción que se genera un través de dedo por encima del hueso púbico precisamente en la zona donde se encuentra la vejiga doctor y el siguiente paso que jamás se debe hacer en una prostatitis aguda cuál es muy bien si tú tienes un paciente que viene con un cuadro sugerente prostatitis aguda jamás debes realizar masaje prostático si tú logras realizar este tacto rectal lo primero que vas a encontrar es una próstata agrandada caliente pero sumamente dolorosa adicional a ello si yo comienzo a realizar el masaje tan igual como lo que sucedería con la colocación de la sonda voy a terminar generando un cuadro de uro sepsis conclusión nunca colocación de sonda foley por el pene ni tampoco masaje prostático tratamiento correcto de 4 a 6 semanas de antibiótico terapia y dentro de estas opciones para la guía americana trimetropin sulfametoxasol es la primera indicación sin embargo en nuestro medio y ante la alta tasa de resistencia bacteriana las fluoroquinolonas es lo primero que usamos prostatitis crónica aquí la situación ha cambiado en relación al dolor el paciente ya no queja tanto dolor pero lo que sí tiene es una dificultad para la micción como ya se mencionó en su momento lo importante de esta situación está en poder contrarrestar el reflujo el residuo de orina que ha quedado si yo simplemente me dedico a desinflamar la próstata sin capacidad de reducir este residuo vesical entonces mi paciente nuevamente volverá con los cuadros infecciosos urinarios recuérdenlo bien en todo paciente que tenga infección urinaria de manera persistente y sea un varón joven la principal opción diagnóstica es prostatitis crónica la explicación es que no estamos pudiendo controlar el residuo vesical el tratamiento tan igual como el cuadro en el cuadro de la prostatitis aguda también debe ser antibiótico pero el tiempo es completamente diferente mientras en el cuadro anterior el tratamiento estaba prescrito por 4 a 6 semanas en el contexto de prostatitis crónica esta debe ser administrada por cerca de 4 meses y de otro lado si yo quiero disminuir el residuo de orina a nivel de la vejiga lo que debo administrar también es un medicamento alfa bloqueante que medicamento alfa bloqueante conocen un medicamento que aperture el cuello de la vejiga así como también apertura y la uretra prostática ya lo habíamos mencionado el día de ayer cuando hablábamos acerca del concepto de hiperplasia prostática benigna y ese agente alfa bloqueante es la tansulosina prostatitis crónica de naturaleza no bacteriana y lamentablemente aquí es donde se explica la mayor cantidad de es donde se explica la mayor cantidad de cuadros de prostatitis crónica la mayor cantidad no está asociado a un a un evento infeccioso puede ser simplemente por reflujo intraprostático puede ser porque el cuadro infeccioso ya cesó pero ha quedado un cuadro inflamatorio pueden haber n características que puedan explicar una prostatitis crónica de naturaleza no bacteriana y aquí probablemente el inconveniente principal es que el tratamiento resulta ser más difícil que en cualquiera de los casos anteriores estos pacientes son los que típicamente no responden de manera adecuada al tratamiento antibiótico no responden de manera adecuada al tratamiento analgésico y se les ha considerado incluso dentro de lo que se conoce como síndrome de dolor pélvico crónico este paciente acude constantemente a la consulta y muchas veces no encuentra una respuesta terapéutica adecuada miren dentro de las opciones de manejo tenemos la administración de anticolinérgicos AINES alfa bloqueantes inhibidores de silco alfa reductasa descongestionantes de próstata antidepresivos benzodiazepinas y hasta agüita bendita le damos en realidad lo que sucede para una para una patología con tratamientos tan múltiples lo único que podemos tener como conclusión final es que no hemos logrado definir de manera clara y precisa cuál es la etiología y por ende tampoco podemos dar un tratamiento 100% certero acá hay una pregunta ¿hay algún punto de corte en cuanto al residuo vesical para valorar las ecografías el tratamiento de prostatitis crónica? en el concepto general cuando un paciente mixiona lo correcto debería ser que no quede ni una sola gota de orina dentro de la vejiga sin embargo todavía por cuestiones técnicas se puede considerar dentro de la normalidad que el residuo vesical siempre sea menor al 10% de la capacidad vesical inicial si yo tengo ya no 10 sino 15 20 30 50 eso debe ser considerado como patológico todo residuo que se exprese por encima del 10% debe ser considerado anormal otro tipo de prostatitis como ya se los mencioné las prostatitis crónicas asintomáticas estas van a ser diagnosticadas sobre todo mediante un estudio de anatomía patológica tratamiento doctor ¿tengo que darle algo? no nada en realidad porque como ya lo mencioné este es un cuadro inflamatorio con escasa traducción sintomatológica hay una situación que en realidad ya es poco usada por nosotros pero bueno para para rememorar un poco la historia definiremos como la prueba de los cuatro vasos esta situación explica lo siguiente cuando yo intento estudiar el origen del cuadro infeccioso sobre todo el tracto urinario bajo lo que yo voy a hacer es estudiar a mi paciente y verificar si en alguno de los momentos de sumisión logro yo encontrar una mayor cantidad de carga bacteriana el primer vaso hace mención al primer chorro de orina expulsado eso es capturado e inmediatamente estudiado si en esta encuentro yo gérmenes dentro de la muestra del primer vaso lo que diré es que mi paciente tiene una infección del tracto urinario bajo sobre todo de la zona de la uretra inmediatamente después voy a evaluar el segundo chorro miccional si la cantidad de bacterias presentes en esta zona es superior a la anterior diré que lo que tengo al frente es una cistitis inmediatamente en ese momento lo que voy a hacer es proceder a un masaje prostático estudiar el líquido de masaje prostático y si en este líquido encuentro bacterias diré que lo que tengo es una prostatitis inmediatamente después de verter el líquido prostático voy a recolectar el último chorro de orina si en este último chorro de orina encuentro una concentración tres veces mayor a la de cualquiera de los vasos anteriores diré o confirmaré que lo que tengo al frente es una prostatitis de naturaleza crónica básicamente eso es lo que expresa la prueba de los cuatro vasos uretritis es aquella situación en la cual nosotros vamos a evidenciar la expulsión de algún tipo de secreción ya sea como pus o como moco a través del meato uretral y siempre seguido de dolor o ardor al momento de orinar muy bien cuando hablamos acerca de las uretritis tenemos dos gérmenes o doble etiología que puede ser explicada de la manera siguiente si lo que yo tengo es una secreción uretral similar a la leche condensada es decir una secreción pustulosa diré que esta es una uretritis gonocócica gonorrea si de otro lado lo que yo tengo al frente es una secreción uretral similar al moco blanca transparente diré que lo que tengo al frente es una uretritis no gonocócica y la principal causa de esta es la clamiria muy bien con relación a esto la sintomatología resulta ser bastante precisa si yo tengo ardor ardor pero en qué momento de la micción ardor al inicio de la micción es decir existen dos conceptos puede ser que mi paciente me mencione doctor yo tengo ardor cuando recién comienza a salir la orina eso lo único que traduce es inflamación de la uretra pero si mi paciente me dice doctor yo tengo ardor pero ese ardor es al acabar de orinar eso significa estranguria y la estranguria solo se produce cuando el cuello de la vejiga intenta contraerse para botar el poco residuo de orina que está quedando es decir lo que tú tienes cuando presentas una estranguria es una cistitis o trigonitis es el trígono de la vejiga lo que al contraerse genera ese dolor tan intenso al terminar de miccionar en la uretritis de otro lado lo que yo tengo es ardor al inicio de la micción si este ardor va asociado a secreción ya sea pustulosa o mucosa lo que tengo al frente es una uretritis de todas maneras muy bien las uretritis en la mayoría de los casos son ocasionadas ya lo mencioné por gonorrea o por clamidia en la mayor cantidad de nuestra casuística lamentablemente lo que encontramos es una infección mixta tanto de gonorrea como de clamidia por ende el tratamiento siempre debe ir dirigido hacia la doble etiología si yo doy tratamiento solo para la gonorrea o solo para la clamidia eso no me resuelve el problema en nada entonces para la gonorrea el tratamiento correcto es la administración de ceftriaxona según norma internacional 125 gramos intramuscular en dosis única sin embargo en nuestro medio jamás nadie va a indicar 125 miligramos de ceftriaxona de frente administramos un gramo de ceftriaxona en dosis única acto seguido si yo debo controlar el proceso de la clamidia lo que debo administrar es acitromicina la acitromicina debe ser administrada en dosis de un gramo doctor la acitromicina en que presentación viene 500 miligramos como tableta entonces es decir tú debes administrar para controlar cada media dos tabletas juntas en dosis única si no es esta la situación y no es posible la administración de acitromicina lo siguiente que puedes administrar es doxiciclina dosis de 100 miligramos viral cada 12 horas por 14 días muy bien con relación a este concepto de uretritis es importante destacar la presencia del síndrome de reiter doctor que es el síndrome de reiter es una situación bastante particular que ya no se ve con mucha frecuencia antiguamente cuando no existía probablemente mucho conocimiento respecto al modo de transmisión del VIH las actividades sexuales no implicaban una mayor preocupación respecto a esta conducta de riesgo y por ende no se usaba preservativos entonces esto traía como consecuencia que las enfermedades de transmisión sexual fueran mucho más frecuentes de las que tenemos ahora dentro de ellas incluso la gonorrea la gonorrea es una situación que permite la inflamación de la uretra y por ende también la secreción de pus a través del miembro genital masculino sin embargo se tratara o no se tratara esta uretritis la secreción pustulosa cesaba sola muchas veces algunos pacientes asumían que esta situación se había controlado de manera espontánea y seguían sin acudir al médico esto evidentemente en el lapso de las semanas producía un cuadro inflamatorio severo que permitía que muchos complejos inmunes viajen finalmente hacia las articulaciones de las rodillas es decir venía el paciente a veces a la emergencia semanas después de haber tenido su uretritis con una inflamación de rodillas sumamente intensa así como también conjuntivitis es decir estos complejos inmunes se depositaban a nivel de sustancia colagenosa y por eso es que se veía artritis y conjuntivitis aquí no quedaba la cosa si esto no se atendía o si en todo caso ya había sido atendido de manera bastante tardía el componente inflamatorio podía durar meses o incluso años es así que en el contexto de mucho tiempo después lo que pasaba con la uretra es que comenzaba a fibrosarse y a cerrarse es decir un paciente joven que tras haber tenido el antecedente sexual de esta actividad de riesgo y que haber y haber presentado uretritis por gonorrea con el paso de los meses o los años comenzaba a presentar síntomas prostáticos como si fuera un abuelo esto es básicamente lo que explica el síndrome de Reiter sin embargo hay otra situación que también debe ser explicada porque en algún momento fue considerada de manera errónea como parte de un cuadro de uretritis y es lo que conocemos como el síndrome de Bessette el síndrome de Bessette es un cuadro producido por una vasculitis y lo que se genera aquí no es una uretritis es una inflamación de la uvea es una inflamación ocular seguida de úlceras orales y úlceras genitales ahora hablaremos acerca del concepto de epididimitis epididimitis significa aquella situación en la cual el epididimo esta estructura adosada al testículo y que tiene la capacidad y que tiene la función perdón de capacitar a los espermatozoides que son producidos en el testículo puede inflamarse si este epididimo se inflama evidentemente va a traer consigo dolor o alteraciones en cuanto a la secreción de espermatozoides esto es una epididimitis inflamación del epididimo como ya lo mencioné cuál es la función del epididimo es capacitar a los espermatozoides que se producen a nivel de los túbulos seminíferos si yo sacara un espermatozoide directamente del túbulo seminífero y lo llevara al tracto genital de mi pareja esto jamás producirá fecundación es por ello que los espermatozoides retirados directamente del túbulo seminífero deben pasar por un proceso de capacitación naturalmente ¿quién da esa capacitación? el epididimo muy bien cuando yo tengo un paciente con un cuadro de epididimitis crónica con presencia de secreción pustulosa a través de la pared del escroto o en todo caso cordón espermático arrosariado como si fueran cuentas de un rosario ya lo expliqué ayer esto debe traer en nosotros como principal sospecha diagnóstico la presencia de tuberculosis de otro lado deben recordar también que la tuberculosis cosa bastante curiosa no presenta o no genera dolor a nivel del tracto genital masculino cosa rara ¿no? siendo el testículo y el epididimo una estructura tan sensible en el caso de nosotros llama la atención que estés botando pus que esté completamente inflamado y sin embargo tú no percibas mayor capacidad dolorosa lo usual es que se genere inflamación tanto del epididimo como del testículo eso se conoce como orcoepididimitis la orcoepididimitis tiene como principal causa la infección de naturaleza sexual de otro lado si yo lo único que tengo es una inflamación del testículo eso se lleva se va a llamar orquitis y la orquitis aislada la inflamación solo del testículo obedece generalmente a algo que se conoce como orquitis urliana que produce la orquitis urliana la infección por paperas recuerden ustedes cuanto más edad tenga el varón al momento de sufrir esta infección por paperas mayor probabilidad de compromiso de infertilidad futura pregunta número 1 varón de 35 años con antecedente de prostatitis acude a consulta por presentar disuria polaquiria y dolor suprapúbico al examen encontramos puntos renureterales medios positivos y en el examen de orina 20 leucocitos por campo urocultivo aún en proceso cuál es el tratamiento de elección tenemos presencia de infección urinaria asociado a cuadro de prostatitis cuál es el tipo de tratamiento que damos en una prostatitis antibiótico y dentro de ellos como ya lo mencioné las fluoroquinolonas son los que tienen la mayor capacidad de penetración a nivel de el parénchima prostático y testicular alternativa correcta levofloxacino varón con descarga uretral mucosa y luego se hace purulenta esto me llama bastante la atención cuál es el agente etiológico más probable a la cabeza gonococo localización más frecuente de la infección intrahospitalaria qué es más frecuente diarreas o infecciones urinarias por ahí tal vez la pregunta sin embargo dentro de hospitales debemos recordar que incluso pacientes que no tienen una sintomatología urinaria propiamente dicha van a necesitar ser sondeados esta sonda como tal genera la mayor capacidad de adherencia del germen hacia la sonda y la ascensión hacia el tracto urinal de todas maneras las infecciones urinarias son la causa más frecuente de infección en ambiente hospitalario de otro lado recuerden la capacidad de que una sonda pueda generar infección urinaria es aproximadamente de 5% al día si yo tengo una sonda perdón el día de hoy tengo la posibilidad de tener infección urinaria en el 5% para el día de mañana que sigo con la misma sonda tengo 10% para el tercer día 15% y así sucesivamente el tiempo máximo en el cual una sonda urinaria debe permanecer conectada al paciente es máximo 15 días a los 15 días debe ser inevitable el cambio de sonda fole 4 en urología pediátrica qué tipo de patología es la más frecuente nuevamente volvemos a lo mismo infecciosas 5% el diagnóstico de infección urinaria y una muestra por chorro medio de orina lo da el crecimiento de cuánto 10 a la 5 aquí tengan mucho cuidado porque esta es una cuestión bastante bastante frecuente con intención de que ustedes caigan les pongo una alternativa bastante parecida a la correcta pero deben invertir aunque sea dos segundos más en leer todas las alternativas posibles 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro alternativa correcta la letra C 6 las razones para recomendar el condón masculino son las siguientes exceptos es económico y no necesita prescripción médica nadie va a la farmacia a comprar un preservativo con receta médica promiscuidad es cierto nos permite un poco protegernos frente a este tipo de situación si la pareja es promiscua o incluso uno mismo es promiscuo eso significa que el condón como tal nos puede permitir ciertos mecanismos de defensa protección contra infecciones de transmisión sexual sí es cierto no necesita vigilancia médica especial eso es obvio y tiene una alta tasa de eficacia como método anticonceptivo eso es absolutamente falso de todos los métodos anticonceptivos evidentemente el preservativo masculino es el de la menor eficacia seis varón con uveitis inflamación de la uvea úlceras orales y genitales cuál es el diagnóstico más posible bueno este es un síndrome de beset inicialmente esta pregunta de manera errónea fue suscrita con la presencia de uretritis y como ya les dije el síndrome de beset no suele ocasionarlo ocho varón que presenta bacteriuria residivante cada vez que le saco examen de orina a este paciente siempre encuentro gérmenes la próstata es normal la palpación pero hay muchos leucocitos en el sedimento urinario varón con infecciones urinarias repetitivas o presencia de germen en el tacto urinario eso no es normal en la mujer puedo explicar una infección urinaria de manera recurrente debido a la cercanía que existe entre la región del introito vaginal y el ano sin embargo en el caso del varón el ano está acá y la punta del pene está al otro lado es imposible que exista esta traslocación bacteriana que permita el ascenso de gérmenes cuando hay infecciones urinarias a repetición en un varón eso de todas maneras nos obliga a descartar la presencia de prostatitis crónica nueve de los siguientes el tratamiento de primera elección de la prostatitis bacteriana crónica ¿cuál es? siempre será el tratamiento antibiótico aquí trimetropin sulfametoxazol habría que evaluar la posibilidad de resistencia bacteriana diez mujer de 23 años que padece disuria cuatro días recibió una dosis de cotrimoxazol no hay mejoría clínica presenta lumbalgia náuseas vómito y fiebre hasta aquí tenemos el cuadro típico de una infección urinaria alta además de ello cuenta con mucosas orales secas y en el abdomen hay puntos renureterales superior y medio positivo hay leucocituria hay hematuria y cilindros leucocitarios siempre que encontremos la presencia de cilindros significa que la alteración está propiciada a nivel del tracto urinario alto para que los leucocitos adopten la forma de cilindros es porque han tenido que ir bajando por los túbulos y a través de ellos han cambiado su morfología eso solamente se produce cuando la infección urinaria es alta así como también cuando tengo cilindros hemáticos eso significa que los glóbulos rojos han adquirido esta morfología debido a su pasaje a través a través de diferentes túbulos cada vez que encontremos el concepto de cilindros eso solo se explica cuando la infección es una infección urinaria alta muy bien tenemos una infección urinaria alta como el causante de la sintomatología es una pielonefritis aguda no complicada o es una pielonefritis residivante no existe duda con respecto a que el diagnóstico definitivo es una pielonefritis ahora lo que deberíamos tener claro es cuando es una pielonefritis complicada y cuando es una pielonefritis no complicada una pielonefritis complicada se asume cuando existe algún tipo de alteración ya sea anatómica o funcional de la vía urinaria en mi vía urinaria existe un cálculo existe un sistema protésico existe un cáncer existe algún tipo de instrumentación previa eso es una infección urinaria complicada porque algo no funciona bien dentro del tracto urinario si bien es cierto en el caso de esta mujer nuestra paciente la pregunta número 10 tenemos un cuadro bastante severo no hay criterios que nos mencione acerca de alteraciones anatómicas de la vía o alteraciones funcionales por ende lo que tenemos al frente es una paciente con pielonefritis aguda no complicada uno de estos es el menos indicado para el tratamiento de una cistitis en mujer de 40 años que no ha presentado episodios similares previos es decir este es un primer episodio de cistitis en la mayoría de los casos el tratamiento es dosis única de un antibiótico o en su defecto dosis administrada durante 3 a máximo 5 días y para este caso en particular una cefalosporina de tercera generación es una bomba eso no es necesario prescribirlo la ceftriaxona es mucho medicamento para una simple y vulgar cistitis 12 respecto a las infecciones urinarias señale la asociación falsa entre la enfermedad y el patógeno causal la prostatitis aguda es decir esta inflamación prostática puede ser ocasionada por Echerichia coli sí eso es cierto la uretritis no gonocócica tiene su principal explicación por la infección de clamidatracomatis eso también es cierto cistitis intersticial es provocada por micoplasma ominis muy bien aquí lo que tengo que decirte es que eso es absolutamente falso la cistitis intersticial es aquella situación en la cual existe una inflamación severa de el parénchima vesical la vejiga se altera de tal manera que puede producir un dolor sumamente incontrolable a veces en algunos casos y que básicamente es por la alteración que existe a nivel de la mucosa o a nivel del urotelio de la vejiga que al generar alteraciones severas en la misma no permite que la orina se aísle del resto de la pared vesical es decir ahora esta orina con capacidad sumamente irritante entra en contacto directo con la vejiga y eso produce un dolor sumamente exquisito eso es una cistitis intersticial la naturaleza para que este cuadro se produzca es eminentemente inflamatoria esto es un cuadro de alteración autoinmunitaria en el cual no sabemos por qué el propio sistema termina atacando a la mucosa de la vejiga esto no lo produce en ninguna medida micoplasma ominis un absceso renal puede ser producido por Echerichia coli sí vía ascendente pero también podría ser producido por Staphylococcus aureus más aún si recordamos la posibilidad de usuarios de drogas endovenosas riñón mastic o este riñón completamente alterado prácticamente inservible es el último estadio en cuanto a la infección renal por micobacterio en tuberculoso eso es cierto alternativa correcta letra C 13 de los siguientes factores hay uno que no indica que una infección urinaria sea complicada cuando hablamos de infección urinaria complicada ya lo mencioné alteración anatómica o funcional de la vía urinaria reflujo vésico ureteral cuando yo orino parte del contenido de orina retorna hacia mis ureteres eso evidentemente es cierto es una alteración funcional de la vía reflujo vésico ureteral si es causa de infección urinaria complicada anomalías anatómicas como su propio nombre lo dice presencia de catéteres también es una alteración infección urinaria en un paciente trasplantado renal también la arquitectura del riñón o perdón del tracto urinario se altera recuerden ustedes cuando yo tengo un paciente trasplantado renal no es que yo le saque el riñón del sitio donde estaba y allí nuevamente vuelva a insertar un nuevo riñón no 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 el riñón original se queda salvo algunas excepciones pero el riñón a trasplantar suele ahora sí insertarse a nivel de la fosa ilíaca derecha el nuevo riñón ahora va a estar en la fosa ilíaca derecha con un ureter más corto y una alteración del tracto urinario de otro lado la hematuria terminal no es una alteración ni anatómica ni funcional simplemente es una manifestación es un signo que lo que manifiesta es cierto grado de irritación de vejiga es decir la hematuria es una sintomatología un signo bastante frecuente en cualquier tipo de alteración urinaria alternativa correcta la letra E 14 de la siguiente señale la afirmación falsa Echerichia coli es la causa más frecuente de prostatitis en varón de más de 35 años eso es cierto Staphylococcus aureus perdón Staphylococcus aprofiticus es responsable del 10% de infección urinaria en mujer joven sexualmente activa sí es la que se encuentra en la mayor cantidad de infecciones urinarias asociadas a inicio de actividad sexual Proteus mirabilis es muy frecuente en infección urinaria de varón menor de 35 años no eso no es cierto el tratamiento de elección de la infección urinaria por pseudomona originosa es la ceftacidima eso es cierto las infecciones urinarias por candida albican son más frecuentes en pacientes diabéticos como ya lo mencioné siempre en el diabético debe descartarse la posibilidad de infección urinaria por hongos alternativa correcta la letra C pero no porque sea correcta sino porque es la falsa emergencias urológicas como se los mencioné ayer cuando hablábamos del concepto de torsión testicular las emergencias urológicas tienen un tiempo de resolución ideal y ese tiempo siempre debe ser menor o inferior a las 6 horas muy bien retención urinaria significa la incapacidad para poder evacuar la orina de la vejiga de forma natural y voluntaria si yo tengo deseo de orinar pero a pesar de que pujo empujo me demoro y todo lo demás y no sale la orina evidentemente eso es una retención urinaria la retención urinaria aguda representa una emergencia urológica y debe ser sometida a tratamiento de cateterismo vesical muy bien diagnosticar un cuadro de retención urinaria aguda en un paciente delgado y consciente resulta ser sumamente sencillo sin embargo la situación se complica cuando lo que yo tengo al frente es un paciente obeso traído por los bomberos y con trastorno del sensorio aquí yo no sé si realmente este paciente tiene o no un globo vesical y lo que me interesa es saber si existe el mismo para poder cateterizarlo si yo tengo la posibilidad de someter a un paciente a un estudio ecográfico evidentemente eso me soluciona el problema sin embargo las realidades no son siempre las mismas y en algunos sitios puede existir incluso dificultad para acceder de manera pronta o adecuada a un estudio ecográfico doctor entonces ¿cómo hago para saber si mi paciente tiene o no retención de orina? la respuesta es sumamente sencilla y te lo da tu semiología básica cuando tú comienzas a percutir desde el apéndice de sifoides hacia abajo lo que vas a encontrar es un sonido timpánico es decir el aire que está retenido dentro de los intestinos te va a dar ese sonido característico sin embargo conforme te vayas acercando hacia el ombligo este timpanismo va a cambiar hacia una matidez si esta matidez se encuentra hacia la altura del ombligo o por encima del mismo eso significa que tienes un globo vesical la matidez de la región suprapúbica te indica que hay presencia de vejiga con contenido urinoso las causas las causas de retención urinaria pueden ser causas vesicales cáncer de cuello vesical coágulos cálculos a nivel de esa zona causas prostáticas como cáncer hiperplasia prostatitis la retención urinaria también puede estar ocasionada por alteraciones a nivel de la uretra un cálculo empotrado un cáncer de uretra estrecheces pueden haber causas neurológicas como por ejemplo alteraciones a nivel de la columna o la médula que impiden que la información procedente del cerebro dé finalmente la orden o se ejecute la orden para el vaciamiento adecuado de la vejiga no deben olvidar que también existe la posibilidad de generar retención urinaria por causas farmacológicas dentro de estas las principales en niños la administración de antihistamínico le doy su antihistamínico al niño una hora después ya no puede orinar en el caso de los varones la administración de analgésicos sobre todo los opiáceos tramal también los antihipertensivos pueden ocasionar cierre del cuello de vejiga y por ende dificultad para el vaciamiento adecuado evidentemente el tratamiento como ya se los mencioné consiste en realizar un cateterismo vesical de otro lado cada vez que yo tengo un globo vesical lo que deben recordar es lo siguiente la inserción de la sonda resulta ser sumamente fácil sin embargo si ustedes realizan un vaciamiento vesical brusco de todo ese contenido lo que van a tener minutos después es una hematuria macroscópica que va a llamar bastante la atención eso se llama hematuria por descompresión rápida de la vejiga si ustedes descomprimen la vejiga de manera abrupta lo que van a generar es lo siguiente se pierde el contenido de orina dentro de la vejiga y la vejiga con intención de acomodarse este nuevo volumen de orina lo que va a generar son contracciones fuertes con intención de botar el remanente vesical y va a traer como consecuencia esta contracción brusca la ruptura de ciertos vasos que se encuentran a nivel de la mucosa de la vejiga trayendo como consecuencia la observación de hematuria macroscópica esta hematuria ex vacua o por descompresión rápida en la vejiga se soluciona o se evita simplemente haciendo un drenaje vesical escalonado coloco la sonda dreno aproximadamente 200 centímetros cúbicos de orina y clampo la sondita durante 5 o 10 minutos pasado este tiempo que ha permitido que la vejiga se acomode lentamente a este nuevo volumen desclampo la sonda y dreno aproximadamente 200 centímetros cúbicos más nuevamente clampo otra vez la sonda y espero este tiempo prudencial esto lo voy a hacer de forma secuencial hasta que finalmente ya no salga nada de orina de esa vejiga de esta manera evito yo la tan temida hematuria ex vacua o por descompresión rápida de la vejiga el siguiente concepto que también representa una emergencia urológica es lo que conocemos como hematuria la hematuria es la presencia de sangre combinada con la orina y que siempre va a estar originada por encima del esfínter urinario externo en cristiano lo siguiente cada vez que nosotros encontramos esta situación vamos a pensar que la uretra es un poquito más larga muy bien y vamos a pensar también que el esfínter urinario externo está aquí entonces doctor porque es que la orina no se nos escapa de manera espontánea eso es básicamente porque el esfínter urinario externo está cerrado la mayor cantidad del tiempo y solo se apertura el mismo cuando a través de mi cerebro se da la indicación para que este esfínter urinario externo se aperture entonces eso significa que si por ejemplo yo tuviera un tumor de riñón tuviera un cálculo que está bajando tuviera una lesión a nivel de la vejiga o en cualquier zona que se encuentre por encima o por detrás del esfínter urinario externo esa lesión va a sangrar se va a combinar con la orina pero yo no la voy a ver sino hasta cuando hasta que mi cerebro dé la orden para aperturar el esfínter urinario externo y en ese momento cuando comience a orinar oh sorpresa me voy a percatar que sale orina con sangre esto es lo que conocemos nosotros como hematuria cada vez que nosotros tenemos al frente el concepto de hematuria lo que tengo yo que realizar son dos preguntas la primera de ellas es una hematuria indolora o es una hematuria dolorosa si es una hematuria con dolor es muy probable que esta hematuria sea debida a la migración de un cálculo el cálculo va bajando va raspando porque evidentemente el cálculo no es una superficie lisa y va generando el sangrado principal causa de hematuria dolorosa cálculo sin embargo para aquellos pacientes que tienen hematuria sin dolor aquí si tenemos que prestar muchísima atención puesto que en la mayoría de los casos la hematuria indolora va asociada a cáncer la primera pregunta a responder es si esta hematuria va asociada o no a dolor la siguiente pregunta que debemos responder nosotros es en qué momento de la micción es que se produce esta hematuria y para eso yo les voy a enseñar lo siguiente muy bien ahora sí cuando yo tengo una hematuria que se produce o se evidencia inmediatamente comienza a salir la orina el sitio en donde se está generando esa hematuria es a nivel de la uretra prostática eso es una hematuria inicial yo comienzo a orinar veo mi chorro de orina y al inicio sale sangre y luego sale orina completamente limpia en donde tengo que observar es a nivel de la uretra prostática o la uretra proximal probablemente de allí venga el sangrado el siguiente punto que debo reconocer yo es el siguiente bueno si yo encuentro que cuando comienzo a orinar la orina sale clara pero después de un corto tiempo comienza a salir con sangre y este sangrado usualmente es total entonces lo que yo tengo que observar es probablemente un sangrado ya sea en riñón o ureteres es un sangrado generalmente continuo y brutal finalmente si lo que yo observo es un chorro de orina que solo sale teñido con sangre al final de la micción es decir toda la orina ha salido clara y cuando ya mi vejiga comienza a contraerse para botar el último remanente de orina y en ese momento sale sangre entonces el origen del sangrado es vesical repito nuevamente cuando yo tengo una hematuria inicial y el resto de la orina sale completamente clara el sitio donde debo buscar es uretra proximal si yo tengo un sangrado continuo y total en casi todo el chorro urinario o todo el chorro urinario este es un sangrado importante y eso solo puede venir de tracto urinario alto o riñón o uretres y finalmente si este sangrado se expresa solo al término de la micción el único sitio posible es vejiga muy bien aquí tenemos las dos preguntas de rigor la primera es si va o no va asociado a dolor el concepto de hematuria y la segunda en qué momento de la micción es que se presenta el sangrado muy bien como ya lo habíamos indicado la hematuria expresa la presencia de hematíes o sangre que se produce por encima del esfínter externo de la uretra doctor y qué pasaría digo yo si el sangrado no se presenta o no se ocasiona por una lesión que está por encima del esfínter urinario externo sino por debajo muy bien si aquí hay una lesión de la uretra aquí no existe ningún mecanismo fisiológico o barrera que puede impedir el sangrado aquí este sangrado va a ser continuo permanente y es lo que vamos a conocer nosotros como uretrorragia la diferencia entre la uretrorragia y la hematuria es no solamente el sitio donde se localiza inicialmente donde se origina el sangrado sino que en la uretrorragia existe sangre pura rutilante no mezclada con orina de otro lado no hay manera fisiológica de detener el sangrado eso es lo que conlleva un diagnóstico de uretrorragia el hematurio obedece a causas glomerulares hematológicas urológicas y demás hay que reconocer o recordar que cuando yo les hablaba de causas glomerulares sangrado del riñón siempre deberá haber cilindros hemáticos el manejo consiste evidentemente no me interesa al inicio de tener el sangrado de por sí si el sangrado es lo suficientemente cuantioso lo que yo tengo que hacer es agregar medidas de soporte adecuado una vez estabilizado mi paciente ahora sí comienzo a hacer manejo de hematuria como lo voy a hacer voy a colocar una sonda foley voy a irrigar la vejiga voy a intentar evitar que se formen coágulos y de esa manera manejo el concepto de hematuria de otro lado una vez estabilizado mi paciente ya colocado con una sonda foley y con permeabilidad de la vía urinaria ahora sí me preocupo en ubicar a cuál es el origen preciso de la hematuria y dar el tratamiento pertinente vamos a hablar ahora acerca del concepto de trauma renal muy bien trauma renal es aquella situación en la cual puede haber una alteración de el parénchima renal pero para entender un poquito mejor esta situación vamos a ubicarnos en la fosa lumbar izquierda y la fosa lumbar derecha la primera explicación que tengo que darles yo es que el riñón se encuentra ubicado a nivel de estas fosas que son más o menos la primera vértebra lumbar hasta la cuarta o tercera vértebra lumbar y está sujeto a esta a esta posición básicamente por dos cosas uno en principio por el pedículo vascular renal y segundo por la grasa que lo rodea si no hubiera grasa y si este pedículo no existiera como tal evidentemente el riñón fuera una estructura flotante ¿qué otra cosa protege al riñón? básicamente la pared abdominal o la pared dorsal entonces cuando yo hablo acerca de traumatismo renal debo obedecer o debo entender que este traumatismo puede suscitarse por varios mecanismos el primero de ellos podría ser digo yo que se genere un traumatismo contuso un golpe sobre la zona lumbar y el cual va a terminar generando una alteración o una ruptura del riñón también podría ser que la situación no sea una lesión contusa sino una lesión penetrante o perforante ya sea por arma blanca cuchillo verduguillo o en su defecto por proyectil de arma de fuego doctor esos son los dos únicos mecanismos por los cuales un riñón podría haberse comprometido no y aquí viene lo importante entender básicamente por qué un riñón podría haberse alterado por un mecanismo de aceleración y desaceleración brusca entiéndanlo así terminando la clase el día de hoy y con lo cansado que estoy comienzo a manejar mi vehículo y lamentablemente en alguna parte de mi tramo me quedo dormido ¿qué es lo que va a pasar? evidentemente voy a tener que chocar el vehículo si choco el vehículo lo que va a suceder es lo siguiente con la fuerza de aceleración con la que voy yendo yo mi cuerpo va a seguir una dirección lineal hacia adelante dirigida básicamente por la aceleración con la que va mi vehículo como yo tengo mi cinturón de seguridad una vez que impacte contra una estructura firme por delante el vehículo se va a detener de golpe e inmediatamente yo voy a seguir experimentando el mecanismo de aceleración yo voy a seguir yéndome hacia adelante pero ¿qué es lo que me va a detener? el cinturón de seguridad una vez que el cinturón de seguridad me aprisione me apriete me detenga ciertas estructuras como por ejemplo mi cabeza mis brazos mis piernas y todo aquel órgano que no esté fijo va a seguir expresando el movimiento de aceleración y en algún momento va a presentar una desaceleración brusca ¿qué es lo que va a pasar? va a haber un efecto de latigazo sobre todo a nivel cervical pero también a nivel del parénchima renal como el riñón solo está sujeto por la grasa que lo rodea y por el pedículo vascular una vez que se genere este efecto de latigazo lo que va a suceder es que finalmente el pedículo vascular va a terminar rompiéndose este es un mecanismo bastante letal para lo que conocemos como traumatismo renal es un tercer tipo de mecanismo y que lamentablemente genera la mayor tasa de mortalidad con relación a este tipo de eventos traumáticos en riñón muy bien ¿cómo puedo yo asumir que un paciente tiene un traumatismo renal? básicamente por el contexto en el que se desarrolla el evento traumático pero también a partir de algunos signos si yo tengo por ejemplo un hematoma que diseca sobre la zona lumbar debo asumir que es posible que el riñón esté dañado de otro lado si lo que yo tengo es una lesión penetrante o perforante ya sea por arma blanca o por bala lo que debo asumir es que por la dirección de la misma también puedo tener yo algún tipo de lesión renal recuerden de otro lado cuando yo tengo una lesión a nivel de la zona lumbar por un elemento pulso penetrante como por ejemplo un cuchillo lo que me interesaría sería saber la longitud del elemento penetrante para saber si ha logrado o no comprometer el riñón pero en el caso de la bala la situación es completamente distinta la bala tiene un doble mecanismo de lesión y el primero es generado por la fuerza cinética con la que entra la bala la velocidad y la trayectoria sin embargo si tenemos la suerte el día de hoy de que la bala no ha tocado ningún órgano importante eso no significa que estemos a salvo del evento traumático puesto que debemos recordar que la bala a su vez también es un elemento caliente es un elemento térmico y todo lo que roza la bala lo termina quemando es decir si la bala que el día de hoy no me generó una lesión importante simplemente rozó una estructura vascular importante que es lo que va a pasar de 3 a 5 días esa zona se va a necrosar se va a caer y va a venir una hemorragia importante por eso es importante y recalco el término que cuando nosotros tenemos una lesión una lesión por proyectil de arma de fuego debemos considerar también la posibilidad de lesión térmica la cual recién va a ser evidenciada a futuro muy bien ¿cuál es la principal sospecha diagnóstica ante un mecanismo de traumatismo renal? siempre será la hematuria sin embargo y como veremos más adelante no significa que por no encontrar sangre en orina no existe un traumatismo renal importante muy bien los estudios para los cuales vamos a los cuales vamos a necesitar para poder graduar el traumatismo renal sobre todo y a la cabeza la tomografía con contraste la ecografía la urografía no nos sirven en primera instancia como para poder graduar un traumatismo renal y en relación a eso y precisamente por los hallazgos tomográficos nosotros tenemos una escala de gradación del traumatismo renal grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 y finalmente el grado 5 como siempre lo he mencionado es muy difícil que a nosotros se nos queden los conceptos simplemente leyendo una tabla así que para ello vamos a hacer uso de las imágenes un traumatismo renal de grado 1 es aquella situación que expresa un hematoma no pulsátil ni creciente a nivel de donde a nivel de una parte del riñón si no hay laceración del parénchima renal y simplemente es un hematoma que ha quedado encapsulado se debe clasificar como grado 1 y el tratamiento correcto es simplemente conservador ¿qué es lo que voy a hacer? voy a indicarle a mi paciente que no se movilice ¿por qué? porque como ustedes entienden el riñón al no tener un mecanismo fijo este riñón fisiológicamente con la respiración o con simplemente caminar o cambiar de posición el riñón va variando su movimiento y cada vez que sucede esta situación existe la posibilidad de que el sangrado sea mayor por ende para pacientes con grado de traumatismo renal mínimo la indicación es reposo absoluto en cama dura grado 2 es aquella situación en la que el hematoma es mucho más grande ya comienza a disecar la grasa perirrenal o en su defecto ya existe un compromiso menor a un centímetro a nivel de la corteza renal grado 3 es aquella situación en la cual el hematoma comienza a disecar ya en mayor proporción y la lesión o la escoriación a nivel del parénchima renal es mayor a un centímetro fíjense bien o percátense bien miren aquí ya estamos en un traumatismo renal de grado 3 y sin embargo no existe comunicación entre el sistema excretor urinario y la lesión de por sí por ende no va a haber sangre a nivel del examen de orina grado 4 aquí el compromiso ya es mucho más importante existe un hematoma mucho más severo y ahora sí parte del contenido hemático comenzará a entrar hacia el sistema excretor urinario así como también la orina comenzará a salir para encontrarse con el hematoma perirrenal qué inconvenientes trae esta situación entiéndanlo ustedes así la combinación de sangre y orina dentro del cuerpo humano es de las peores complicaciones posibles esto es lo que vamos a conocer como urinoma y esto es un caldo de cultivo exquisito para proliferación bacteriana de otro lado también es considerado un traumatismo renal de grado 4 simplemente la laceración del pedículo vascular renal producto de este mecanismo de latigazo no se ha roto completamente el pedículo vascular pero se ha lacerado trayendo como consecuencia dificultad para el flujo sanguíneo renal del órgano grado 5 es lo que conocemos como abulsión renal muchos de los pacientes terminan falleciendo en el sitio del evento porque la cantidad de sangrado es tan importante que no llega incluso ni siquiera a instancias de hospitales o en su efecto también conocido como grado 5 el estallido o la expulsión o la el estallido renal o la exclusión renal ya esos son los grados que vamos a conocer como traumatismo renal el grado 4 y el grado 5 usualmente son de tratamiento quirúrgico doctor y cuando es que yo debería de someter a tratamiento quirúrgico a un paciente con traumatismo renal cuando este paciente presenta inestabilidad hemodinámica o evaluamos que el hematoma perirrenal está creciendo o es pulsátil toda vez que encontremos inestabilidad hemodinámica en el concepto en el en el contexto de un traumatismo renal este paciente tiene indicación de la parotomía exploratoria de todas maneras de otro lado deben recordar que usualmente este tipo de eventos traumáticos no se presentan de forma aislada usualmente un traumatismo renal también va asociado a un traumatismo hepático a un traumatismo de vaso o esplénico así como también traumatismos intestinales o de otra índole es decir el traumatismo renal rara vez es un evento aislado trauma vesical con respecto al concepto de trauma vesical diremos lo siguiente a ver para poder entender un poquito mejor el trauma de vejiga vamos a hacer un breve recordariz de en dónde está ubicado la vejiga la vejiga está ubicada a nivel de la cavidad pélvica sin embargo debemos recordar lo siguiente la vejiga tiene una zona de techo o de cúpula tiene una zona posterior y tiene una zona anterior muy bien la zona anterior de la vejiga está en contacto casi directo con la parte posterior del hueso púbico esta zona es la que vamos a conocer nosotros como cara extra peritoneal de la vejiga y por qué es importante la cara extra peritoneal de la vejiga porque esta entre la cara extra peritoneal de la vejiga y la parte posterior del hueso púbico existe un espacio este espacio que vamos a conocer nosotros como el espacio de retzius porque es importante el espacio de retzius porque esta zona anatómicamente no tiene comunicación con el abdomen es decir si yo tuviera una ruptura de vejiga y a través de esta ruptura parte del contenido de orina comenzar a salir esta orina va a ser atrapada en el espacio de retzius y no va a pasar hacia la zona abdominal por ende jamás voy a tener una peritonitis urinosa finalmente esta orina retenida en el espacio de retzius en algún momento suele reabsorberse y desaparecer el otro o la otra cara de la vejiga es la cara posterior de la misma cara conocida como cara intraperitoneal y con respecto a la cara intraperitoneal de la vejiga diremos que está en contacto casi directo con la parte del intestino grueso entre la cara intraperitoneal de la vejiga y esta cara del intestino nosotros encontramos un espacio que se llama espacio de denom biliers miren esta zona blanca oh sorpresa si tiene comunicación con cavidad abdominal es decir si se generara una ruptura de la cara posterior o la cara intraperitoneal de la vejiga todo el contenido de orina tarde o temprano terminaría ingresando a la cavidad abdominal y por ende produciendo peritonitis urinosa muy bien ahora sí voy a ser un poco más preciso aún ya entendiendo los conceptos anatómicos voy a explicar cuál es la fisiopatología del traumatismo vesical cuando yo tengo un paciente con trauma vesical sólo existen dos posibilidades para que ese traumatismo se haya generado la primera de ellas y espero presten muchísima atención la primera posibilidad de traumatismo vesical es que yo reciba un golpe directo sobre el hueso púbico un traumatismo que genera fragmentación del hueso y uno de estos fragmentos termina perforando la vejiga esto como ya lo mencioné va a ser catalogado como un traumatismo extraperitoneal de vejiga y en el contexto siguiente la orina va a ser drenada hacia el espacio de retius conclusión como la orina no pasa cavidad abdominal no represento una emergencia urológica como tal bastaría simplemente con colocarle sonda foley a mi paciente hacer que todo el contenido de orina salga por dicha sonda y en el lapso de unos 10 a 14 días con vejiga colapsada esa vejiga va a cerrarse sola doctor no necesito operarlo no la vejiga no es decir los traumatismos extraperitoneales de vejiga se producen por impacto directo de una fuerza sobre el hueso púbico que termina generando perforación de los fragmentos sobre la cara anterior de vejiga tratamiento colocación de sonda foley por 10 o 14 días el siguiente mecanismo se explica de la manera siguiente ahora yo para poder explicar la ruptura de cara posterior de vejiga voy a necesitar lo siguiente en principio voy a necesitar que toda la vejiga esté absolutamente llena de orina con vejiga llena llena de pichi lo que va a pasar ahora con mi paciente es que también va a haber un evento traumático pero no sobre el hueso púbico sino por encima del mismo si este evento traumático logra entrar en contacto con las paredes de la vejiga las ondas expansivas van a ser traducidas hacia todas las paredes de la vejiga trayendo como consecuencia que se rompa el sitio más débil de la vejiga y ese sitio más débil de la vejiga es lamentablemente la cara posterior del órgano trayendo como conclusión que el contenido de orina se vierta hacia el espacio de denon biliers y a partir de aquí genera una peritonitis urinosa repito el mecanismo completamente distinto se suscita en el contexto de un paciente con vejiga llena en el cual el impacto se genera sobre la zona suprapúbica no rompe del hueso y lo que genera por ondas de choque es ruptura de la cara posterior de vejiga esta ruptura intraperitoneal finalmente terminará generando peritonitis urinosa y el tratamiento correcto doctor ¿cuál es? ¿le coloco sonda? no aquí la sonda ya no representa mayor beneficio y lo que tienes que entrar es a realizar una sutura en sala de operaciones la clínica ¿cuál es la clínica? evidentemente hay dificultad para orinar hay dolor a la micción hay presencia de sangre en la orina pueden haber signos sugerentes de sangrado a nivel pélvico pero doctor ¿cómo corroboro? ¿cómo confirmo que realmente esa vejiga está rota? para eso lo que voy a realizar es un estudio que se llama sistografía la sistografía consiste en llenar la vejiga con su capacidad promedio que es más o menos 300 cc de contraste instilo contraste y le pido a mi paciente que por favor comience a generar una contracción suave haciendo el ademán que quiere orinar si yo logro ver una bolita como vejiga bien bonita eso significa que no hay ruptura de vejiga sin embargo si yo logro evidenciar la presencia de salida o escape de contraste eso solo significa que hay ruptura de vejiga eso es una sistografía para poder diagnosticar ruptura vesical el tratamiento como ya se los había mencionado en el caso de que la lesión sea extraperitoneal o de cara anterior bastaría con sondaje por 14 días para las lesiones intraperitoneales aquí la situación es completamente distinta y lo que tengo que hacer es cirugía más drenaje de toda la orina que haya escapado a la cavidad abdominal trauma de uretra muy bien el trauma de uretra es un trauma que se ocasiona sobre la parte terminal del tracto urinario la uretra como extienden ustedes es la última parte del trayecto que va a recorrer la orina antes de su expulsión hacia el medio externo la uretra generalmente o usualmente suele traumatizarse solo en el género masculino y esto por qué porque la uretra masculina tiene una longitud de aproximadamente 17 centímetros frente a la uretra femenina que es solamente 3 o 4 centímetros eso trae como consecuencia que el género masculino sea el que sufre con mayor cuantía el concepto de traumatismo de uretra muy bien cuando yo tengo el traumatismo de uretra lo que debo reconocer es lo siguiente en principio la uretra es una estructura que nace desde la vejiga hasta la última parte del meato uretral este tubo que debería ser continuo va a ser dividido en dos porciones una que es la uretra anterior y otra que es la uretra posterior entonces la uretra anterior está formada básicamente por la uretra peniana y por la uretra vulvar de otro lado la uretra posterior va a estar conformada por la uretra membranosa y por la uretra prostática como la ven acá entonces qué particularidades encontramos nosotros en la uretra masculina la uretra masculina en su porción anterior es decir la uretra peniana y la uretra vulvar es una estructura sumamente móvil cuando viene algún elemento traumático esta uretra simplemente se acomoda no expresa mayor dificultad para acomodarse a una situación estresante sin embargo en la uretra posterior si existe una particularidad la uretra prostática que es una estructura prácticamente fija protegida por los huesos de la zona pélvica es una estructura inmóvil eso deja a que la uretra membranosa sea una estructura prácticamente intermedia que queda entre una estructura uretral sumamente móvil y una uretra prostática prácticamente inmóvil es decir toda carga estresante mecánica finalmente es recibida por la uretra membranosa por ende en la mayoría de los casos cuando existe ruptura del anillo pélvico la uretra que suele romperse es la uretra membranosa de otro lado el siguiente mecanismo que puede generar una alteración a nivel de la uretra es la caída en orcajada doctor ¿qué significa caída en orcajada? teniendo una superficie rígida caigo yo con las piernas abiertas y generando la mayor fuerza del impacto sobre la zona del periné eso va a traer como consecuencia ruptura usualmente de la zona vulvar muy bien ¿qué es lo que tengo que decirles en este momento? cuando yo tengo un paciente con ruptura de uretra lo primero que vamos a evidenciar es la presencia de sangre a nivel de el meat uretral esta sangre en el meat uretral es lo que nosotros conocemos como uretrorragia ya se los había mencionado siempre que exista uretrorragia tengan presente que hay la posibilidad de traumatismo en alguna parte o en algún segmento de la uretra conclusión cada vez que encuentren sangre en el meat uretral está contraindicado colocar sonda foley no intenten colocar una sonda porque probablemente la ruptura que es mínima ustedes al intentar forzar el pasaje de la sonda van a terminar complicándolo más o rompiendo más la uretra contraindicación absoluta en uretrorragia colocación de sonda jamás se hace de otro lado lo que van a evidenciar ustedes es lo siguiente si la ruptura es incompleta es decir simplemente existe una laceración en algún segmento de la uretra lo que van a encontrar es que existe pasaje de orina signos de sangrado uretrorragia pero como la uretra está permeable no va a haber globo vesical eso es un traumatismo uretral incompleto de otro lado si existe esta figura así como está en este cuadro lo que van a tener es un traumatismo uretral completo aquí van a volver a encontrar sangre en el meato uretral pero aparte del dolor intenso que va a existir sobre dicha zona va a haber la imposibilidad para que ustedes puedan evacuar la orina es decir van a tener un paciente con uretrorragia más globo vesical ¿cómo puedo hacer yo el diagnóstico de este tipo de pacientes? para ello lo que voy a necesitar es básicamente posicionar mi diagnóstico primero en criterios clínicos para ello lo que tengo que mencionar es como ya se los dije presencia de uretrorragia más asociación con globo o no en la zona de la vejiga una vez realizado eso lo siguiente que voy a hacer es solicitar un estudio que se llama uretrografía retrógrada grábenlo bien porque ya se ha preguntado un montón de veces la uretrografía retrógrada consiste en administrar contraste y ver si existe la fuga del mismo en alguna porción de la uretra entonces cuando existe traumatismo lo que voy a ver yo es escape de contraste pero cuando este traumatismo ya ha sido superado ya estamos en etapa de consolidación o decayo lo que voy a ver es zonas de estrechez este examen es el que me va a permitir en su momento poder hacer el diagnóstico del traumatismo uretral pero de otro lado también definir cuán largo es el segmento comprometido entonces dentro de las complicaciones que yo voy a encontrar en un paciente con traumatismo de uretra es que el 50% tarde o temprano producto de la fibrosis que se va a generar en dicha zona comprometida va a tener estenosis podría ser que también exista disfunción eréctil por compromiso de nervios o incontinencia urinaria si el traumatismo uretral comprende la zona del esfínter urinario externo muy bien qué es lo que tengo yo que hacer con un paciente que tiene traumatismo de uretra y llega a la emergencia con evidencia de uretrorragia más globo vesical evidentemente como no puedo colocarle la sonda lo que tengo que hacer es hacer una talla vesical a partir de esta talla vesical yo puedo tranquilamente comenzar a expulsar la orina y con eso he controlado la emergencia urológica doctor y con respecto al traumatismo de uretra usted ya lo ha confirmado con una uretrorragia cuál es el paso siguiente qué debo hacer con ese paciente muy bien en urología existen dos escuelas la primera de ellas nos menciona que ante la evidencia de un traumatismo de uretra lo primero que tienes que hacer tú es colocar una talla vesical para drenar la orina y esperar doctor esperar sí vas a tener que esperar por lo menos tres meses a que toda esta zona que está inflamada y donde probablemente exista un callo más adelante se consolide si tú operas antes de ese tiempo lo más seguro es que después de la operación que también implica un proceso inflamatorio esta zona se vuelva a estenosar la otra escuela lo que propugna es una reparación precoz qué es lo que dice muy bien doctor si usted tiene un traumatismo de uretra inmediatamente en el plazo no mayor a siete días tiene que entrar a sala de operaciones e intentar restituir nuevamente el tránsito de la uretra para efectos prácticos cuál de las dos posturas es la que tiene los mejores resultados la que tiene los mejores resultados es esperar y eso porque deben entender ustedes que la uretra es un tubo sumamente delgado pero que además de ello es un tubo que en la mayor cantidad del tiempo para colapsado es decir la uretra se hace permeable sólo en el momento en el cual sale orina si no sale orina la uretra está completamente cerrada si nosotros tenemos un proceso inflamatorio severo en una estructura altamente irrigada y con un diámetro sumamente pequeño ¿qué es lo más frecuente? lo más frecuente es que vuelve a estenosarse precisamente por ello es que la mayoría de nosotros propone el tratamiento tardío una vez que ya ha cesado todo el componente inflamatorio y han pasado cerca de tres meses hago una nueva uretrografía retrograda y determino cuánto de la uretra ha quedado enferma muy bien con respecto al tratamiento diré lo siguiente si el sitio de la estrechez es un sitio puntiforme menor de un centímetro lo que yo voy a hacer es meter un aparatito un aparatito que tiene una cámara y una cuchilla en la punta y simplemente voy a cortar esa lesión o ese callo pero si de otro lado la lesión es mayor a un centímetro o tiene fragmentos múltiples no solo es uno sino son varios lo que tengo que hacer es resecar esa zona de lesión sacarla y traer tejido de otro lado tan igual como lo que hacíamos con la hipospadia es decir tejido que yo voy a tubulizar y lo voy a implantar en esa zona enferma entonces para efectos prácticos cuando yo tengo una lesión menor de un centímetro lo que yo voy a hacer es algo que se conoce como uretrotomía es decir mediante una cuchilla voy a cortar la zona del callo si yo tengo una lesión mayor de un centímetro o lesiones múltiples lo que yo tengo que hacer es una plastía eso se llama uretroplastía esos son los tratamientos correctos para lesiones menores de un centímetro uretrotomía y para lesiones mayores de un centímetro uretroplastía sin embargo como ya lo mencioné a pesar de nuestros mejores oficios la posibilidad de que esta situación genere estenosis estrecheces o alteraciones en el futuro es muy alta algunas algunas guías internacionales lo que propugnan es lesiones menores de dos centímetros entre uno y dos centímetros lo que se puede hacer básicamente es uretrotomía para lesiones más grandes o múltiples la técnica correcta sería la uretroplastía pregunta número 15 albañil que sufre caída del segundo piso presenta dolor en la región perineal examen presión arterial 140 con 70 frecuencia cardíaca 110 por minuto hematoma en la región perineal que le impide la deambulación no puede caminar ha caído en un segundo piso se aprecia sangre en el meato uretral ¿cómo se llama eso? uretrorragia la radiografía de pelvis presenta fractura de rama isquiopúbica se sospecha la probable fractura de uretra posterior ¿cuál debería ser la conducta a seguir? necesito yo hacer un diagnóstico adecuado de esta lesión lo que voy a solicitar es una uretrografía retrógrada 16 varón de 30 años que presenta caída en horcajadas es decir ha caído sobre una superficie dura con las piernas abiertas llega a emergencia con hematuria franca incapacidad para orinar o sea la uretra está rota examen hay un hematoma en la zona del perine y sangre en el meato uretral uretrorragia ¿cuál es la estructura lesionada? a todas luces uretra ¿cuál es el procedimiento que se le debe realizar a un paciente politraumatizado que presenta dificultad para orinar y sangre en el meato uretral? procedimiento diagnóstico ¿cuál es? uretrografía retrógrada mujer de 25 años que sufre accidente de tránsito en emergencia se constata que las funciones vitales son estables y hay una fractura de la rama isquiopúbica derecha que compromete la vejiga en su porción extraperitoneal es decir hay una ruptura de la cara anterior de la vejiga ¿cómo lo voy a tratar? la administración es de perdón es la colocación de una sonda foli ¿qué es lo que debo hacer? no debo operar 19 varón de 20 años que sufre atropello al examen con deformación de la pelvis presentamos uretrorragia hay globo vesical hay ganas de orinar pero no puede ¿qué medida está contraindicada en este varón? sangre en meato con presencia con presencia de globo vesical lo primero que debo pensar es que hay una ruptura de uretra que es lo que jamás debo hacer colocar sonda foli ¿cuál es el tratamiento quirúrgico de emergencia en la ruptura completa de uretra posterior? tratamiento quirúrgico me piden cómo solucionar el problema del paciente hay que derivar la pichi eso se llama talla vesical ¿cuál es el signo más frecuente de traumatismo de uretra? a todas luces la presencia de sangre en uretra o uretrorragia varón de 40 años politraumatizado y estable con sangre por meato uretral y edema de escroto la mejor prueba diagnóstica ¿cómo lo voy a poder diagnosticar? eso se llama uretrografía retrograda contrastada en condiciones normales en una mujer adulta el deseo de miccionar ocurre con un volumen vesical bueno eso tanto en la mujer como en el varón ¿no? y la respuesta correcta es de 150 a 250 mililitros cuando existe esta capacidad de orina dentro de la vejiga la vejiga comienza ya a distender sus paredes y eso es percibido a nivel del sistema nervioso central una mujer de 40 años de edad con necesidad imperiosa de micción a la cual se le escapa la orina antes de llegar al baño y a que no puede retenerla al examen constatamos uretrocistosele primer grado es decir una caída del componente vesical y de la uretra producto de una distopia muy bien ¿qué es lo que tiene? muy bien una mujer que tiene deseo de orinar que es una necesidad imperiosa urgente y que si no llega al baño en el momento oportuno se le escapa la orina ¿cómo se llama eso? incontinencia con respecto a la incontinencia vamos a decir que la incontinencia asociada al concepto de necesidad imperiosa graben bien esa situación eso es lo que conocemos nosotros como incontinencia urinaria de urgencia y esa incontinencia básicamente se da ¿por qué? porque existe una irritación de la vejiga que impide que la vejiga pueda mantener el contenido vesical durante algún tiempo adecuado inmediatamente llega una gotita de picha a la vejiga debo correr inmediatamente al baño porque mi vejiga comienza a contrarse como loca eso es incontinencia urinaria de urgencia de urgencia no 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 Gracias por ver el video